Gustave Meyrink, El Dominico Blanco, Diario de un Hombre Invisible. Introducción. El señor X o el señor y ha escrito una novela. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, con ayuda de su fantasía ha descrito personas que en realidad no existen, les ha atribuido experiencias y las ha relacionado entre sí. Tal es más o menos, resumido, el criterio general. En cuanto a la fantasía, todos creen saber qué es, pero muy pocos intuyen la existencia de categorías sumamente notables de imaginación. ¿Qué decir cuando, por ejemplo, la mano, ese instrumento del cerebro al parecer tan complaciente, se niega de pronto a escribir el nombre del héroe de la historia que uno ha pensado y en su lugar elige tercamente otro? ¿Acaso no queda uno desconcertado y se pregunta, estoy, creando, realmente o es, a fin de cuentas, mi imaginación una especie de aparato receptor? Algo que en el ámbito de la telegrafía sin hilos se llama antena. Ha habido casos de personas que se han levantado dormidas por la noche y han terminado redacciones abandonadas al atardecer del día anterior a causa del agotamiento producido por los esfuerzos de la jornada, y resuelto problemas que tal vez no habrían sabido solucionar en estado de vigilia. Estas cosas suelen explicarse con las palabras, el subconsciente, habitualmente dormido, ha acudido en su ayuda. Si ocurre algo parecido en Lourdes, se dice, la Madre de Dios le ha ayudado. Quién sabe, quizá el subconsciente y la Madre de Dios son la misma cosa. No es que la Madre de Dios sea solo el subconsciente, no, el subconsciente es la Madre de Dios. En esta novela un tal Christopher Taubensklai interpreta el papel de un hombre vivo. No conseguí averiguar si vivió alguna vez, es seguro que no ha salido de mi fantasía, de esto estoy completamente convencido, lo afirmo con rotundidad para evitar el peligro de que se me considere como alguien que quiere hacerse el interesante. Aquí no se trata de describir con exactitud de qué modo se llevó a cabo el libro, baste saber que yo me limito a hacer un somero bosquejo de lo ocurrido. Espero ser disculpado si hablo de mí mismo en algunas frases, un defecto que por desgracia no puedo evitar. Tenía la novela bien perfilada en la cabeza y ya había empezado a escribirla cuando advertí, no antes de repasar el borrador, que el nombre de Taubensklai se había introducido sin que yo me diera cuenta de ello. Pero esto no es todo, frases que me había propuesto trasladar al papel cambiaban bajo la pluma y escribía algo totalmente distinto de lo que yo quería decir, se inició una batalla entre el invisible, Christopher Taubensklai, y yo, en la cual el primero consiguió imponerse. Yo había planeado describir una pequeña ciudad que vive en mi memoria, pero surgió una imagen muy diferente, una imagen que hoy aparece más diáfana ante mis ojos que la conocida realmente. Al final no me quedó otro remedio que dejar hacer su voluntad a la influencia que se llama Christopher Taubensklai, prestarle mi mano, por así decirlo, y tachar del libro todo lo que procedía de mi propia imaginación. Si suponemos que el tal Christopher Taubensklai es un ser invisible que de forma misteriosa es capaz de influir a un hombre en su sano juicio y dirigirle a su capricho, surge la pregunta, ¿por qué me ha utilizado a mí para describir la historia de su vida y el proceso de su desarrollo espiritual? ¿Por vanidad? ¿O para que haga con ello una novela? Que cada uno busque la respuesta. Yo me reservo mi propia opinión. Tal vez mi caso no sea el único, tal vez mañana se apoderará ese, Christopher Taubensklai, de la mano de otro. Lo que, hoy parece insólito, mañana puede ser cotidiano. Quizá anda por en medio el dicho viejo, pero eternamente nuevo. Cada hecho que aquí suceda. Sucede según la ley natural. Yo soy el ejecutor de este hecho. Es vanidosa palabrería. Y la figura de Christopher Taubensklai es sólo su precursor, un símbolo, una máscara que pretende dar personalidad a una fuerza carente de forma. Para los siete sabios, que tan orgullosos están de su superioridad, la idea de que el hombre es sólo una marioneta debe resultar muy contradictoria. Cuando un día, absorto en semejantes contemplaciones, me hallaba escribiendo, se me ocurrió de pronto la idea, ¿será tal vez este Christopher Taubensklai algo así como un yo disociado de mí? Una figura imaginaria, efímera, dotada de vida independiente, como las que se presentan ante aquellas personas que de vez en cuando creen entrever apariciones con las que incluso pueden conversar. Como si aquel hombre invisible me hubiera leído el pensamiento, interrumpió inmediatamente el hilo de la narración y escribió, sirviéndose de mi mano derecha, como en un paréntesis, la singular respuesta. Es usted, sonó como una burla que me llamara de, usted, y no de, tú, es usted, como todos los hombres que se imaginan a sí mismos seres únicos, ¿acaso otra cosa que una, división del yo, una división de aquel gran yo que se llama Dios? Desde entonces he reflexionado mucho y a menudo sobre el sentido de esta notable frase, porque esperaba encontrar en él la clave del enigma que representan para mí las condiciones de existencia de Christopher Taubenshly. En una ocasión creí haber descubierto en mis cavilaciones un rayo de luz, y entonces me confundió una, llamada, similar. Toda persona es un Taubenshly, pero no un Christopher. La mayoría de cristianos sólo se lo imaginan. En un cristiano auténtico las palomas blancas entran y salen volando. A partir de aquel día renuncié a la esperanza de hallar la pista del secreto y deseché al mismo tiempo toda especulación sobre la posibilidad de que al final, aceptando la antigua teoría de que el ser humano se encarna varias veces en la Tierra, pudiera haber sido en una vida anterior aquel Christopher Taubenshly. Prefiero, si me está permitido creerlo, que aquel algo que dirigía mi mano es una fuerza eterna, libre, contenida en sí misma y liberada de toda creación y forma, pero cuando me despierto por la mañana, después de un sueño sin pesadillas, veo a veces entre pupila y párpado la imagen de un hombre viejo, canoso y barbilampiño, alto y juvenilmente esbelto, como un recuerdo de la noche, y el efecto me deja grabada para todo el día la sensación ineludible de que ese debe de ser Christopher Taubenshly. Con frecuencia se me ha ocurrido la singular idea de que vive fuera del tiempo y del espacio y toma posesión de la herencia de tu vida cuando la muerte te alarga la mano. ¿Para qué sirven, no obstante, tales consideraciones, que no importan nada a los extraños? Transmito ahora las manifestaciones de Christopher Taubenshly por el orden en que fueron expresadas y en su forma a menudo incoherente, sin añadir ni omitir nada. 1. Primera manifestación de Christopher Taubenshly Desde que tengo uso de razón, los habitantes de la ciudad afirman que me llamo Taubenshly. Cuando de niño trotaba de casa en casa en el crepúsculo con un largo palo en cuyo extremo ardía una mecha y encendía los faroles, los niños de la calle me precedían en formación, dando palmadas rítmicas y cantando, Taubenshly, 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 Tarará, Taubenshly. Yo no me enfadaba, pero nunca canté con ellos. Más tarde los adultos captaron el nombre y lo usaban para interpelarme cuando querían algo de mí. Sin embargo, me llamo Christopher, nombre que me colgaba del cuello, escrito en un trozo de papel, cuando una mañana me encontraron casi recién nacido, desnudo, ante el portal de la iglesia de Nuestra Señora. El nombre debió de escribirlo mi madre cuando me dejó abandonado. Es lo único que me ha dado, y por esto he considerado desde entonces el nombre de Christopher como algo sagrado. Está grabado en mi cuerpo y lo he llevado como una fe de bautismo, extendida en el reino de lo eterno, como un documento que nadie puede robar, durante toda mi vida. Creció y creció sin cesar como una semilla en las tinieblas, hasta que apareció de nuevo como lo que fuera al principio, se fundió conmigo y me acompañó al mundo de la incorruptibilidad. Así, tal como ha sido escrito, se sembrará corruptible y resucitará incorruptible. Jesús fue bautizado en su edad adulta, totalmente consciente de lo que ocurría, el nombre, que era su yo, se hundió en la tierra, los hombres de hoy son bautizados cuando aún son lactantes, como pueden comprender lo que les ha acontecido. Vagan por la vida hacia la sepultura como vapores, como un soplo de viento que retrocede sobre el pantano, sus cuerpos se pudren y no tienen parte alguna en aquello que resucita, su nombre. Yo, en cambio, en la medida que puede decirlo de sí mismo un hombre, sé que me llamo Christopher. Por la ciudad circula el rumor de que un monje dominico, Raimundo de Peniafort, construyó la iglesia de Nuestra Señora con dádivas que le enviaban donantes anónimos de todos los países. Sobre el altar se lee la inscripción, Flos Florum. Así estaré sin duda dentro de 300 años. Han clavado encima una tabla coloreada, pero siempre acaba cayéndose. Todos los años, en la fiesta de la Virgen. Dicen que en ciertas noches de luna nueva, cuando está tan oscuro que no se ve la mano delante de los ojos, la iglesia proyecta una sombra blanca sobre la negra plaza mayor y que es la figura del dominico blanco Peniafort. Cuando los niños de la inclusa y el orfanato cumplíamos 12 años, teníamos que confesarnos por primera vez. ¿Por qué no has venido a confesarte? Me interpeló al día siguiente el capellán. Me he confesado, señor cura. Mientes. Entonces le conté lo ocurrido. Estaba en la iglesia, esperando a que me llamaran, cuando una mano me hizo una señal y, al acercarme al confesonario, un monje blanco que se hallaba dentro me preguntó tres veces cómo me llamaba. La primera vez no lo supe, la segunda lo sabía, pero lo olvidé antes de poder pronunciarlo, y la tercera un sudor frío me humedeció la frente, la lengua se me inmovilizó, no podía hablar, pero alguien gritó en mi pecho, Christopher. El monje blanco debió de oírlo porque escribió el nombre en un libro, lo señaló y dijo, con esto has quedado inscrito en el libro de la vida. Entonces me bendijo y añadió, te perdono tus pecados, los pasados y los futuros. Al oír mis últimas palabras, que pronuncié en voz muy baja para que no las oyera ninguno de mis compañeros, porque me daban miedo, el capellán retrocedió un paso, como sobrecogido por el horror, y se santiguó. Aquella misma noche, por primera vez, abandoné la casa de manera incomprensible, y después no pude explicarme cómo volví. Me había acostado sin ropa y me desperté por la mañana en la cama totalmente vestido y con las botas cubiertas de polvo. En el bolsillo tenía flores silvestres que sólo podía haber cogido en la cumbre de la montaña. Con posterioridad me ocurrió a menudo, hasta que los vigilantes del orfanato lo descubrieron y me pegaron porque nunca podía decir dónde había estado. Un día me hicieron ir al convento a ver al capellán, que estaba con el anciano que más tarde me adoptó y que se hallaba en medio de la habitación, y adiviné que habían hablado de mis excursiones. Tu cuerpo es aún demasiado inmaduro, no puede ir contigo. Te ataré, dijo el anciano mientras me llevaba de la mano a su casa, jadeando de un modo extraño a cada palabra. El corazón me palpitaba de miedo, porque no comprendía qué quería decir. En la puerta de hierro de la casa, adornada con grandes clavos, se leía, grabado sobre metal. Bartolomaus, varón von Hocher, farolero honorario. No comprendí cómo un noble podía ser farolero, al leerlo, tuve la sensación de ser despojado de todos los escasos conocimientos adquiridos en la escuela, como si fueran pedazos de papel, hasta tal punto dudé en aquel instante de mi capacidad de pensar con claridad. Más adelante supe que el primer antepasado del varón había sido un farolero corriente a quien ennoblecieron por alguna razón que desconozco. Desde entonces, en el escudo de los von Hocher figura una lámpara de aceite, una mano y un palo, y los varones cobran de generación en generación una pequeña renta anual del Estado, tanto si desempeñan como si no su trabajo de encender los faroles de las calles. Al día siguiente ya tuve que empezar a ejercer el cargo por orden del varón. Tu mano debe aprender lo que más tarde realizará tu espíritu, dijo. Por muy humilde que sea el oficio, se ennoblece cuando el espíritu puede adoptarlo. El trabajo que el alma se niega a heredar no es digno de que lo ejecute el cuerpo. Miré al anciano y guardé silencio, porque entonces aún ignoraba el significado de sus palabras. ¿O preferiría ser comerciante? Añadió en tono de amistosa burla. ¿Debo apagar los faroles por la mañana temprano? Pregunté con timidez. El varón me acarició la mejilla. Por supuesto, cuando sale el sol, la gente no necesita otra luz. De vez en cuando, mientras me hablaba, el varón me miraba a hurtadillas de un modo singular, en sus ojos parecía ocultarse la muda pregunta, ¿comprendes por fin, o acaso significaba, estoy lleno de inquietud, por si lo has adivinado. En estos casos sentía a menudo un cálido ardor en mi pecho, como si aquella voz que durante mi confesión al monje blanco había gritado el nombre de Cristofer me diese una respuesta inaudible. Desfiguraba al varón un enorme vocio en el lado izquierdo, de modo que el cuello de su levita tenía que estar cortado hasta el hombro para que no impidiese el movimiento del cuello. Por la noche, cuando la levita estaba colgada de la butaca y parecía el tronco de un decapitado, solía invadirme un terror indescriptible del que sólo podía librarme imaginando la influencia sumamente amable sobre la vida que emanaba del varón. Pese a sus achaques y el aspecto casi ridículo que ofrecía su barba gris sobre el vocio, como una escoba erizada, mi padre adoptivo tenía una elegancia y delicadeza poco corrientes, una cualidad indefensa e infantil, y como una incapacidad de herir a nadie, que sólo hacían que aumentar cuando a veces adoptaba una actitud amenazadora, y le miraba a uno con severidad a través de los vidrios sustorios de sus anticuados quevedos. Con cabos, que reflejan la luz y pueden quemar. En tales momentos se me antojaba siempre una gran hurraca que se plantara delante de uno como desafiando a la lucha, mientras su ojo, vigilante en extremo, puede apenas disimular el miedo, no te atreverás a intentar cogerme, ¿verdad? La casa de los Bonhocher, en la que viviría tantos años, era una de las más antiguas de la ciudad, tenía muchos pisos, que habían alojado a los antepasados del varón, siempre la nueva generación en un piso más alto que la anterior, como si sus ansias de estar más cerca del cielo fuesen cada vez mayores. No puedo recordar si el varón había entrado alguna vez en estas viejas estancias, cuyas ventanas eran ciegas y grises, entonces, vivía conmigo en un par de habitaciones desnudas y encaladas que había bajo el tejado plano. En otros lugares crecen los árboles sobre la tierra y los seres humanos caminan entre ellos, en nuestra casa hay un saúco de umbela blanca y fragante que crece muy alto en una gran caldera herrumbrosa que, destinada a Canalón en otro tiempo, envía hacia el empedrado una cañería llena de hojas podridas y tierra sucia. Muy abajo fluye un río ancho, sin olas, de agua proveniente de las montañas, pegado a las antiquísimas casas de color rosa, amarillo ocre y azul claro, que miran desde sus ventanas desnudas y cuyos tejados parecen sombreros sin alas, cubiertos de musgo verde. Rodea como un círculo la ciudad, que se levanta dentro de él como una isla apresada por un lazo de agua, viene del sur, se dirige hacia el oeste, vuelve de nuevo al sur, ahora a través de una estrecha lengua de tierra en cuyo extremo se levanta nuestra casa, separado del lugar donde empieza a abrazar la ciudad, para desaparecer de la vista detrás de una colina verde. Por el puente de madera marrón, flanqueado por tablas de la altura de un hombre, con el suelo de burdos y ásperos troncos que se mueven cuando pasa una carreta de bueyes, se llega a la otra orilla, arbolada, por la que bajan al agua regueros de arena. Desde nuestro tejado se domina un gran panorama de prados en cuya abrumosa lejanía las montañas flotan como nubes y las nubes pesan como montañas sobre la tierra. En medio de la ciudad descuella un edificio largo, parecido a un castillo, sin otra utilidad que captar el calor abrasador del sol otoñal con centelleantes ventanas sin párpados. En el empedrado redondo de la siempre desierta plaza mayor, en la que los grandes quitasoles de los vendedores, entre montones de canastas invertidas, parecen gigantescos juguetes olvidados, la hierba crece entre los intersticios de las piedras. A veces, los domingos, cuando el calor quema los muros del barroco ayuntamiento, surgen de la tierra los sonidos ahogados de una música de instrumentos de metal, traídos por un fresco soplo de viento, su volumen aumenta, el portón de la posada La Posta, llamada Fletzinger, se abre de repente y una comitiva nupcial engalanada con trajes típicos avanza con paso lento hacia la iglesia, los muchachos, con fajas policromas, agitan vistosas guirnaldas, y delante desfila un enjambre de niños. Encabezado por un cojo de diez años, ágil como una comadreja, pese a sus muletas, y medio loco de alegría, como si el alborozo de la fiesta sólo le perteneciera a él, mientras todos los demás están serios y solemnes. Cuando aquella primera noche ya me había acostado para dormir, se abrió la puerta y de nuevo me invadió un temor indefinido, porque el varón se me acercó y tuve miedo de que quisiera atarme, como había amenazado. Pero sólo dijo. Quiero enseñarte a rezar, no todos sabéis hacerlo. No se reza con palabras, sino con las manos. Quien reza con palabras, pide limosna. No se debe mendigar. El alma ya sabe lo que necesitas. Cuando se juntan las palmas de las manos, la izquierda se encadena a la derecha en las personas. De este modo el cuerpo queda bien atado, y de las yemas de los dedos, dirigidas hacia arriba, se eleva, libre, una llama. Este es el secreto de la oración, que no está escrito en ninguna parte. Aquella noche vagué por primera vez sin despertarme a la mañana siguiente con botas polvorientas y vestido en la cama. 2. La familia Mutschelknaus. Con nuestra casa empieza la calle, que mi memoria llama la hilera de panaderos. Es la primera y está sola. Tres lados miran al campo, y desde el cuarto puedo tocar la pared de la casa vecina cuando abro nuestra ventana y me asomo, tan estrecha es la calle que separa ambos edificios. La calle no tiene nombre porque es sólo un pasaje empinado, un pasaje como no debe de haber dos en el mundo, un pasaje que une entre sí las dos orillas izquierdas del río, aquí cruza la lengua de tierra de aquel círculo de agua sobre el que vivimos. Muy temprano por la mañana, cuando salgo a apagar los faroles, se abre una puerta de la casa vecina y una mano armada con una escoba tira virutas de madera al río, que luego las pasea alrededor de la ciudad hasta lanzarlas media hora más tarde, apenas a 50 metros de distancia, a la presa donde se despide con gran fragor. Este extremo del pasaje desemboca en la hilera de panaderos, en la esquina, sobre la tienda de la casa vecina, pende un letrero que reza así. Fábrica de últimas moradas. Regentada por. Adonis Mutschelknaus. Antes rezaba así, maestro tornero y evanista de ataudes. Aún se puede leer con claridad cuando el letrero está húmedo por la lluvia, entonces la vieja inscripción se transparenta. Todos los domingos, el señor Mutschelknaus, su esposa Aglaja y su Ofelia van a la iglesia, donde se sientan en la primera fila. Es decir, la señora y la señorita Mutschelknaus se sientan en la primera fila, el señor Mutschelknaus se sienta en la tercera, en el extremo, bajo la figura de madera del profeta Jonas, donde está muy oscuro. Qué ridículo se me antoja todo esto, ahora, después de tantos años y que indeciblemente triste. La señora Mutschelknaus va siempre vestida de crujiente seda negra, sobre la que el devocionario de terciopelo carmesí destaca como un aleluya en colores. Con sus botas mates y puntiagudas de color ciruela pasa, provistas de elástico, sortea cada charco a pasitos prudentes, levantándose con decencia la falda, una densa red de finas venitas moradas, reventadas bajo la tez maquillada de rosa, revela su edad de matrona incipiente, los ojos, casi siempre tan elocuentes, sombreados con cuidado sobre las pestañas, están entornados con recato, ya que no conviene irradiar encanto femenino cuando las campanas llaman ante Dios a los seres humanos. Ofelia lleva una vaporosa túnica griega y un aro de oro en torno a sus finos cabellos, ondulados, de un rubio ceniza, que le caen hasta los hombros, y cada vez que la veía iba coronada con una guirnalda de mirto. Tiene el modo de andar hermoso, tranquilo y sosegado de una reina. Siempre me palpita el corazón cuando pienso en ella. Va a la iglesia con un tupido velo. No le seis la cara hasta mucho después, y en ella los grandes, oscuros y pensativos ojos contrastan singularmente con los rubios cabellos. El señor Mutschelknaus, con levita dominguera larga, negra y ondeante, suele caminar detrás de las dos damas, cuando lo olvida y las alcanza, su esposa aglaja le susurra cada vez. Adonis, medio paso, más atrás. Tiene una cara estrecha, larga, melancólica y hundida, barba rojiza e hirsuta y una prominente nariz de pájaro bajo la frente deprimida, que se prolonga en el calvo cráneo, dando la impresión, con la manchada raíz de los cabellos, que su dueño ha tropezado contra una piel sarnosa y olvidado limpiarse los restos adheridos a su propia piel. El borde de la chistera que el señor Mutschelknaus lleva en todas las ocasiones festivas tiene que apoyarse siempre en la parte delantera contra una tira de algodón, del grosor de un dedo, para evitar que se mueva de un lado a otro. Los días laborables, el señor Mutschelknaus no está nunca visible. Come y duerme abajo, en su taller. Sus damas viven en varias habitaciones del tercer piso. Debieron de pasar al menos tres o cuatro años desde que me adoptara el varón antes de que supiera que la señora Aglaja, su hija, y el señor Mutschelknaus, formaban una familia. El estrecho pasaje entre las dos casas está desde el amanecer hasta la medianoche lleno de un ruido sordo irregular, como si un enjambre de abejorros gigantesco se afanara en un lugar profundo bajo tierra, el rumor llega arriba, hasta nosotros, bajo y ensordecedor, cuando el viento está en calma. Al principio me molestaba y siempre tenía que escucharlo cuando estudiaba durante el día, sin que ni una sola vez se me ocurriera preguntar de dónde venía. Uno no investiga sobre las causas de sucesos que se repiten sin interrupción, se antojan naturales y uno se resigna a ellos, por muy extraordinarios que puedan ser en el fondo. Hasta que los sentidos se asustan y uno se vuelve curioso o echa a correr. Poco a poco me fui acostumbrando al rumor, como si solo me zumbaran los oídos, hasta el punto de que por la noche, cuando enmudecía de repente, me despertaba asustado, creyendo que alguien me había asestado un golpe. Un día la señora Aglaja, que se tapaba las orejas con las manos, me quitó de la mano una cesta de huevos y se disculpó con las palabras. — ¡Oh, Dios mío, querido niño! Esto procede de las espantosas vueltas del alimentador. Y de sus operarios, añadió, como si se hubiera ido de la lengua. De modo que, es el torno del señor Mutschelknaus lo que zumba. Adiviné. Hasta más tarde no supe por el mismo que no tenía operarios y que estaba solo en la fábrica. Era una tarde de invierno oscura y sin nieve, me disponía a empujar hacia arriba con mi vara la cara inferior del farol de la esquina, para encenderlo, cuando me llamó una voz susurrante, PST, PST, señor Taubenshlayu, y reconocí al maestro tornero Mutschelknaus, que, con delantal verde y zapatillas en las que había bordada con perlas de colores una cabeza de león, me hacía señas desde el pasaje. — Señor Taubenshlayu, si es posible, le ruego que esta noche no lo encienda, ¿quiere? — Verá, continuó al darse cuenta de mi confusión, aunque no me atreví a preguntar el motivo, verá, no es que quiera tentarle a faltar a su digno deber, pero la honra de mi esposa estará en juego si se descubre lo que pretendo hacer. Y el futuro de mi hija como artista se habría acabado para siempre. Ningún ojo humano puede ver lo que ocurra aquí esta noche. Sin querer, retrocedí un paso, tanto me asustó el tono de voz del anciano, que me hablaba con el rostro contraído por el miedo. — No, no, se lo ruego, no se vaya, señor Taubenshlayu. No se trata de ningún crimen. Solo que, si se descubre, estoy perdido. Verá, he recibido un encargo muy dudoso, sumamente dudoso, de un cliente de la capital, y esta noche, cuando todos duerman, lo cargaremos en un carruaje y se lo llevarán. Me refiero al encargo. Eso es. — Hum. Se me quitó un peso de encima. Aunque no podía adivinar de qué se trataba, imaginé que solo podía ser algo inofensivo. — Desea que le ayude a cargarlo, señor Mutschelknaus. Me ofrecí. El tornero estuvo a punto de abrazarme de puro contento. — Pero no se enterará el señor varón. Preguntó al instante, nuevamente preocupado. — ¿Y tiene usted permiso para bajar tan tarde? — Es aún tan joven. — Mi padre adoptivo no advertirá nada, le tranquilice. — Hacia medianoche oí llamar mi nombre en voz baja. Me deslicé escaleras abajo y seis en la oscuridad las siluetas de un carro conadrales. Tablas que se ponen en los costados del carro para que no se caiga lo que va en él. Los caballos llevaban los cascos envueltos en trapos para que nadie los oyera trotar. Junto a la lanza estaba un carretero que sonreía irónicamente cada vez que el señor Mutschelknaus sacaba a rastras de su almacén una canasta llena de tapaderas grandes, redondas, de madera pintada de color marrón, cada una con un asidero en el centro. Me acerqué de un salto y le ayudé a cargar. En media hora el carro estuvo lleno hasta arriba, cruzó dando tumbos el puente de estacas y no tardó en perderse en la oscuridad. Suspirando de alivio, el anciano me llevó a su taller, a pesar de mi resistencia. Una mesa redonda y blanca de tan cepillada, sobre la que había una jarra de cerveza rubia y dos vasos, uno de los cuales, de cristal muy bien tallado, era por lo visto para mí, atraía como un disco luminoso la escasa luz de una pequeña lámpara de petróleo que pendía sobre ella, el resto de la larga habitación estaba sumido en la penumbra. Hasta al cabo de un rato, cuando mis ojos se hubieron acostumbrado, no pude distinguir los objetos. Un eje de acero, accionado durante el día desde el exterior por una noria en el río, ocupaba la pared de extremo a extremo. Ahora dormían sobre él varias gallinas. Sobre el torno pendían como sogas de patíbulo unas correas de transmisión. Una estatua de madera de San Sebastián, traspasada por flechas, se erguía en un rincón, y en cada flecha dormía también una gallina. Un ataúd abierto, dentro del cual se movían de vez en cuando en sueños varios conejos, contenía un miserable catre que tal vez servía de lecho al tornero. Un dibujo enmarcado en oro, bajo cristal y rodeado de una corona de laurel, era el único adorno de la estancia, representaba a una mujer joven en una postura teatral, con los ojos cerrados y la boca medio abierta, desnuda, tapada solo con una hoja de parra, pero blanca cual la nieve, como si hubiera hecho de modelo pintada con yeso. El señor Mutschelknau se enrojeció un poco al advertir que yo me había detenido ante el cuadro y se apresuró a decir. —Es mi señora esposa cuando me dio la mano para el vínculo eterno. —Posó como. Agregó a Guisa de explicación, carraspeando, una ninfa de mármol. —Sí, sí, Aloysia, que significa aglaja, naturalmente, mi señora esposa tuvo la desgracia de ser bautizada al nacer, de manera incomprensible, por sus señores padres, que en gloria estén, con el vergonzoso nombre de Aloysia. —Pero usted no lo repetirá, ¿verdad, señor Taubenschlayo? De lo contrario, la reputación artística de mi señorita hija sufriría un gran menoscabo. Me condujo a la mesa, me ofreció asiento con una inclinación y me sirvió cerveza rubia. Parecía haber olvidado por completo que yo era un adolescente, aún no había cumplido los quince años, pues me hablaba como a un adulto, como a un caballero que estuviera muy por encima de él en rango y educación. Al principio creí, por su modo de hablarme, que sólo quería darme conversación, pero pronto adiviné, al advertir que su tono se volvía tenso y temeroso cada vez que yo miraba los conejos, que deseaba distraer mi atención del sórdido entorno. Por consiguiente, intenté permanecer quieto en mi asiento y no dejar vagar la mirada. No tardó, mientras hablaba, en ser presa de una profunda agitación. Manchas nerviosas de forma redonda salpicaron sus hundidas mejillas. Sus palabras revelaban cada vez con más claridad un esfuerzo convulsivo para justificarse ante mí. Por aquel entonces yo me sentía aún demasiado niño, y la mayor parte de lo que me dijo rebasaba con mucho mis dotes de comprensión, para que la impresión de las singulares disonancias que sus palabras despertaban en mí no me causara poco a poco un horror mudo e inexplicable. Un horror que me invadió hasta lo más profundo de mi ser y que en los años sucesivos, cuando ya hacía tiempo que era un hombre, me desvelaba cada vez con mayor intensidad en cuanto la imagen surgía por azar en mi memoria. A medida que aumentaba mi conocimiento de las cosas horribles que la existencia depara a los seres humanos, cada palabra pronunciada entonces por el tornero adquiría más claridad y perspectiva en mi memoria, y a veces se convertía en una pesadilla cuando evocaba las circunstancias y recorría en espíritu el lamentable destino del viejo tornero, parecía sentir en mi propio pecho la profunda oscuridad que rodeaba su alma, y la terrible discrepancia entre la comicidad fantasmal que emanaba de él y su sacrificio, extravagante y a la vez conmovedor, por un falso ideal que ni el propio Satanás habría puesto en su vida como un maligno fuego fatuo. Podría decirse que yo entonces, de niño, tomé su relato como la confesión de un mente, destinada a otros oídos que los míos y a la que, sin embargo, debía prestar atención, tanto si quería como si no, obligado por una mano invisible que pretendía instilar veneno en mi sangre. Fueron momentos en que me sentí caduco y quebrantado como un anciano, tanta fue la fuerza con que la locura del tornero me comunicó la idea de que tenía su misma edad o era superior a él y no un mocoso. Sí, sí, Aglaja era una gran artista y muy famosa. Empezó, más o menos. Nadie lo adivina en este lastimoso antro. Ella no quiere que se sepa. Verá, señor Taubenshlayu, no puedo decirlo como a mí me gustaría. Apenas sé escribir. Pero esto es un secreto entre nosotros, EH. Igual que lo de antes, ese asunto de las tapaderas. En realidad, sólo sé escribir una palabra, cogió un trozo de yeso y pintó sobre la mesa, sólo esta, Ofelia. En cuanto a leer, no sé absolutamente nada. En realidad, se inclinó hacia adelante y me susurró secretamente al oído, y perdone la expresión, soy un zoquete. Verá, mi padre era muy severo, y cuando yo, siendo muy pequeño, dejé quemar la cola en una ocasión, me encerró durante 24 horas en un ataúd de metal que acababa de terminar, diciendo que me enterraría en vida. Como es natural, le creí, y el tiempo que pasé dentro fue para mí tan terrible como una larguísima eternidad en el infierno, pues no se acababa nunca porque no podía moverme y a duras penas respirar. Tal era mi terror que me rompí los dientes inferiores. Sin embargo, añadió en voz muy baja, porque dejé quemar la cola. Cuando me sacaron del ataúd, había perdido el conocimiento. Y él habla. Hasta diez años después no aprendí lentamente a hablar de nuevo. Pero no es verdad, señor Taubenshlayu, que esto quedará como un secreto entre nosotros. Si la gente se enterase de mi vergüenza, la reputación artística de mi señorita hija quedaría por los suelos. Eso es. 1. Cuando mi difunto padre entró un día para siempre en el paraíso, fue enterrado en aquel mismo ataúd de metal, heredé el negocio y también dinero, era viudo, y la divina providencia envió a mi casa para mi consuelo, porque yo pensé morirme a fuerza de llorar por la triste pérdida de mi padre, como un ángel, al señor director de escena, señor París. No conoce usted al ilustre artista París. Viene en días alternos a enseñar arte dramático a mi señorita hija. Tiene el mismo nombre que el antiguo dios griego París. Es una bendición desde su más tierna infancia. Eso es. 1. Mi actual señora esposa aún era una doncella entonces. Eso es. 1. Y el señor París dirigió su carrera artística. Fue ninfa de mármol en un teatro secreto de la capital. Eso es. 1. Por su modo incoherente de pronunciar las frases y de reanudar la charla una y otra vez después de breves e involuntarias pausas, me di cuenta de que su memoria le fallaba y después, según recuperaba o perdía el aliento, volvía a funcionarle. Era como un flujo y reflujo de su conciencia. Jamás se ha repuesto de aquella espantosa tortura en el ataúd de metal, pensé instintivamente. Sigue siendo un sepultado en vida. Pues bien, cuando heredé el negocio, el señor París vino a mi casa y dijo que la famosa ninfa de mármol aglaja me había visto por casualidad en el entierro mientras visitaba nuestra ciudad sin ser reconocida. 1. Eso es. Y al verme llorar tanto ante la tumba de mi padre había exclamado, el señor Mutschelknau se levantó de un salto y declamó con patetismo y la mirada fija en sus ojos pequeños y azules, como si viera las palabras escritas con letras de fuego, quiero ser para este hombre sencillo un apoyo para toda la vida y una luz en la oscuridad, que deseo no se extinga jamás. Quiero darle un hijo cuya vida será consagrada al arte. Abriré su espíritu a las cosas sublimes, aunque para ello tenga que destrozarse mi corazón en la soledad y monotonía de lo cotidiano. Adiós, arte. Adiós, gloria. Adiós, reinos del laurel. Aglaja se marcha y no volverá nunca. Eso es. 1. Se pasó la mano por la frente y volvió a sentarse con lentitud, como si la memoria le hubiese abandonado. Eso es. 1. El señor director de escena lloró a gritos y se mesó los cabellos cuando nos hallábamos sentados los tres a la mesa del banquete nupcial. Gritaba, mi teatro está arruinado si pierdo a Aglaja. Soy hombre muerto. Eso es. 1. Las mil monedas de oro que le obligué a aceptar para que al menos no lo perdiera todo no duraron mucho, naturalmente. Eso es. 1. Desde entonces es un melancólico. Solo ahora, que ha descubierto el gran talento dramático de mi señorita hija, ha vuelto a animarse un poco. Eso es. 1. Debe de haberlo heredado de su señora madre. Sí, muchos niños son visitados por la musa ya en la cuna. Ofelia. Ofelia. Le dominó un violento entusiasmo, me agarró del brazo y me sacudió con fuerza. ¿Sabe usted también, señor Taubenshlayu, que Ofelia, mi hija, es una criatura bendecida por la gracia divina? El señor París siempre dice, cuando viene al taller a cobrar su sueldo, el propio dios Vestalus debió de estar presente cuando usted la engendró, maestro Mutschelknaus. Ofelia. Su voz volvió a convertirse en un murmullo, pero esto es un secreto, igual que lo de bueno, lo de las tapaderas. Eso es. 1. Ofelia vino al mundo a los seis meses. Eso es. 1. Otros niños necesitan nueve meses. Eso es. 1. Pero no es ningún milagro. También su madre nació bajo una estrella real. 1. Ahora fluctúa. Me refiero a la estrella. Mi señora esposa no quiere que nadie lo sepa, pero a usted puedo decírselo, señor Taubenshlayu. ¿Sabe que estuvo a punto de sentarse en un trono? Y de no ser por mí, las lágrimas me anegan los ojos cuando lo pienso, hoy podría sentarse en un carruaje con cuatro caballos blancos. Pero descendió hasta mí. 1. Eso es. Hilo del trono, levantó los tres dedos que prestan juramento, es verdad, por mi honor y mi salvación eterna que no miento. El señor director de escena París fue en su juventud, lo sé de sus propios labios, gran intendente del rey de Arabia en Belgrado, y allí organizó un harem para su majestad soberana. Eso es. Y mi actual señora esposa Aglaja fue, a causa de sus talentos, ascendida a primera dama de compañía, en Arabia se llama, Maiterese, o sustituta de la mano izquierda del soberano, entonces su majestad fue asesinado y el señor París y mi señora esposa huyeron por la noche a través del Nilo. Eso es. 1. Allí, como usted ya sabe, se convirtió en ninfa de mármol, en un teatro secreto que el señor París dirigió en otro tiempo. Hasta que ella renunció a la corona de Laurel. También el señor París renunció a su profesión y ahora vive solo para la formación de Ofelia. 1. Eso es. Todos debemos vivir solo para ella, suele decir, y su sublime misión, maestro Mutschelknaus, es hacer todo lo posible para que la carrera artística de Ofelia no se vea truncada en su origen. Ya ve usted, señor Taubenshlayu, ¿cuál es el motivo de que deba aceptar encargos de tan dudosa índole? Hacer ataudes no es rentable. Se muere muy poca gente, hum. Eso es. Para la formación de mi señorita hija tengo el dinero suficiente, pero el poeta mundialmente famoso, el profesor Hamlet de América, pide muchísimo dinero. Tuve que firmarle un pagaré y ahora tengo que matarme a trabajar. Hum. Eso es. El señor profesor Hamlet es hermano de leche del señor París y, cuando oyó hablar del gran talento de Ofelia, escribió para ella una obra de teatro, con el título El Rey de Dinamarca. En el argumento el príncipe heredero va a casarse con mi señorita hija, pero su majestad, su señora madre, no lo permite y por ello mi Ofelia se tira al río. Mi Ofelia, al río. El anciano exclamó tras una pausa, cuando lo supe, se me destrozó el corazón. No, no, no. Mi Ofelia, la niña de mis ojos, mi todo, no puede tirarse al río. Ni siquiera en una obra teatral. Hum. Eso es. Y me arrodillé ante el señor París hasta que consintió en escribir al señor profesor Hamlet. El señor profesor Hamlet prometió que lo arreglaría para que mi Ofelia se casara con el príncipe heredero y no muriera ahogada si yo le firmaba un pagaré. El señor París firmó el pagaré y yo escribí tres cruces debajo de su firma. Usted quizá se reirá, señor Taubenshlayu, porque solo se trata de una obra teatral y no de la realidad. Pero, verá, en la obra mi Ofelia también se llamará Ofelia. Ya lo sabe usted, señor Taubenshlayu, soy un zoquete, y si mi Ofelia se ahoga de todos modos. El señor París dice siempre que el arte supera a la realidad. ¿Qué importa si se cae al río? ¿Pero qué sería entonces de mí? No habría sido mejor en este caso que hubiera muerto asfixiado en el ataúd de metal. Los conejos alborotaron en el interior del ataúd. El tornero tuvo un sobresalto y murmuró. Malditos conejos. Se hizo una larga pausa, el anciano había perdido totalmente el hilo de la narración y parecía haber olvidado por completo mi presencia, sus ojos ya no me veían. Al cabo de un rato se levantó, fue hacia el torno, colocó las correas de transmisión en la rueda motriz y lo puso en marcha. Ofelia. No, mi Ofelia no debe morir. Le oí susurrar. Debo trabajar, trabajar, pues de lo contrario no cambiará la obra de teatro y... El zumbido de la máquina ahogó sus últimas palabras. Me escabullí del taller sin hacer ruido y subí a mi habitación. En la cama crucé las manos y, sin saber por qué, rogué a Dios que protegiera a Ofelia. 3. La caminata. Aquella noche tuve una experiencia singular, otros la llamarían un sueño, porque sólo conocen esta calificación insuficiente para todas las vivencias del ser humano mientras el cuerpo dormita. Como siempre, antes de dormir me junté las manos para, poner la izquierda sobre la derecha, como decía el varón. En el transcurso de los años fui comprendiendo poco a poco la utilidad de esta medida. Puede ser que cualquier otra colocación de las manos sirva para el mismo fin, siempre que vaya acompañada de la idea de que el cuerpo queda atado. Desde que aquella primera noche me acosté de esta manera en casa del varón, me desperté siempre por la mañana con la sensación de haber recorrido un largo trecho de camino durante el sueño, y cada vez se me quitaba un peso de encima cuando veía que yacía en la cama desnudo y no llevaba los zapatos polvorientos, como en el orfanato, por lo que no debía temer que me pegaran, sin embargo, nunca pude recordar durante el día donde había caminado en sueños. Aquella noche se me cayó la venda de los ojos por primera vez. El hecho de que el tornero Mutzchelknaus me hubiera tratado poco antes de forma tan notable como a un adulto pudo ser la causa secreta de que un yo dormido en mi interior hasta entonces, tal vez aquel, Christopher, se despertara con plena conciencia y comenzase a ver y oír. Soñé primero, así empezó, que estaba enterrado en vida y no podía mover manos ni pies, no obstante, de pronto, un aliento poderoso me invadió el pecho e hizo saltar la tapa del ataúd, y salía un camino solitario y blanco que era aún más terrible que el ataúd del que procedía, sabía que jamás tendría fin. Sentí nostalgia de mi ataúd y enseguida los seis delante de mí, atravesado en el camino. Era blando al tacto, como la carne, y tenía brazos, piernas y pies como un cadáver. Cuando me metí en él, advertí que no proyectaba ninguna sombra, y al mirar, indeciso, hacia mi propio cuerpo, comprobé que no lo tenía, entonces me llevé la mano a los ojos, pero no tenía ojos, y cuando quise mirarme las manos, no seís ninguna mano. Cuando la tapa del ataúd se cerró lentamente sobre mí, sentí que mis pensamientos y sensaciones de peregrino por el camino blanco habían sido las de un hombre muy viejo, por más que aún no encorvado, entonces, al cerrarse la tapa del ataúd, desaparecieron como se volatiliza el vapor del agua, dejando como pozo el modo de pensar medio ciego y medio sordo propio del cerebro de un adolescente que pasaba por la vida como un extraño y que no era otro que yo. Cuando la tapa se hubo cerrado del todo, me desperté en mi cama. Es decir, creí que me despertaba. Aún era oscuro, pero sentí por el narcotizante perfume del saúco que entraba en la estancia por la ventana abierta, que el primer aliento de la inminente mañana ya surgía de la tierra y que ya era hora de que saliera a apagar los faroles de la ciudad. Cogí mi pértiga y bajé a tientas la escalera. Entonces, cuando había cumplido con mi deber, crucé el puente de Estacas y subí a una montaña, conocía cada piedra del camino y, con todo, no podía recordar haber estado jamás aquí. Flores alpinas, lino silvestre y aromática valeriana crecían en los altos prados empapados de rocío y todavía verdinegros bajo el brumoso resplandor del aire. Entonces el cielo se entreabrió al borde de la lejanía y la sangre vivificante del amanecer fluyó entre las nubes. Centelleantes escarabajos azules y grandes moscas con alas de cristal surgieron súbitamente de la tierra con un zumbido, como despertados por una llamada mágica, y permanecieron flotando en el aire a la altura de un hombre, todos con la cabeza vuelta hacia el sol naciente. Un estremecimiento de la más profunda emoción me recorrió los miembros al ver, sentir y comprender esta oración muda y grandiosa de las criaturas. Di la vuelta y regresé a la ciudad. Mi sombra, gigantesca, con los pies unidos inseparablemente a los míos, se deslizaba delante de mí. La sombra, el vínculo que nos une a la tierra, el fantasma negro que sale de nosotros y delata a la muerte que habita en nuestro interior cuando una luz ilumina nuestro cuerpo. Las calles yacían en una claridad cegadora cuando me adentré en ellas. Los niños acudían, bulliciosos, a la escuela. ¿Por qué no cantan, taubenshlayu, taubenshlayu, taubenshlayu? Tarara taubenshlayu. Se me ocurrió pensar. ¿Acaso no me ven? Les resulto tan extraño que ya no me reconocen. Sí, siempre he sido un extraño para ellos, pensé de repente con horror, porque nunca he sido un niño. Ni siquiera en la inclusa, cuando era muy pequeño. Nunca he sabido jugar como ellos, por lo menos siempre jugaba mecánicamente con mi cuerpo, sin el menor deseo de hacerlo, en mí habita un hombre muy viejo, y solo mi cuerpo parece joven. Es posible que el maestro tornero lo haya adivinado y por eso me habló ayer como a un adulto. Me asusté de improviso, ayer era una noche de invierno, como puede ser hoy una mañana de estío. Duermo, soy sonámbulo. Miré hacia los faroles, estaban apagados. ¿Quién si no yo podía haberlos apagado? Así pues, aún tenía cuerpo cuando los apagué. Pero, quizá ahora estoy muerto y en realidad no soñé que yacía en el ataúd, sino que lo viví. Quise comprobarlo, así que me acerqué a un colegial y le pregunté, ¿me conoces? No me contestó y corrió a través de mí como si estuviera hecho de aire. De modo que estoy muerto, constaté con ecuanimidad. En tal caso debo llevar corriendo a casa la pértiga, antes de que me pudra, me sugirió el sentido del deber, y subí a casa de mi padre adoptivo. En su aposento se me cayó la vara de la mano e hice mucho ruido. El varón lo oyó, estaba sentado en su butaca, se volvió y dijo. Vaya, por fin has llegado. Me alegré de que se fijara en mí, pues de ello deduje que no podía estar muerto. El varón tenía al aspecto de siempre y llevaba la misma levita con la anticuada chorrera de encaje color de mora que solía lucir en casa los días festivos, pero había algo en el que se me antojó incomprensiblemente extraño. Sería su vocio. Número. El tamaño de este no era mayor ni menor que de costumbre. Dejé vagar mi mirada por la estancia. Tampoco aquí había cambiado nada. No faltaba ningún objeto ni había ninguno nuevo. La cena de Leonardo da Vinci, el único adorno de la habitación, pendía de la pared, como siempre. Todo estaba en el mismo lugar. Un momento. No estaba ayer el busto de yeso verde de Dante, con su rostro astuto y severo, a la izquierda del estante. Lo ha cambiado alguien de sitio. Ahora está a la derecha. El varón advirtió mi mirada y sonrió. Has estado en la montaña. Empezó, señalando las flores de mi bolsillo, que yo había arrancado mientras volvía. Balbucí una excusa, pero él la rechazó con gesto amistoso. Ya sé que es muy bonito allí arriba, yo también voy con frecuencia. Ha sido muchas veces, pero siempre lo has olvidado, el cerebro joven no retiene nada, la sangre es aún demasiado caliente y arrastra consigo al recuerdo. Te ha cansado la caminata. La de la montaña, no, pero sí caminar por él por el camino blanco, respondí, inseguro de que también supiera esto. Sí, sí, el camino blanco. Murmuró, pensativo, casi nadie puede soportarlo, sólo aquel que ha nacido para caminar. Te adopté, aquel día, en la inclusa, porque noté esto en ti. A la mayoría de personas las asusta más el camino que la tumba. Prefieren volver a yacer en el ataúd porque piensan que esto será la muerte y que en ella tendrán sosiego, en realidad, ese ataúd es la carne, la vida. El hecho de que uno nazca en la tierra no es otra cosa que ser enterrado en vida es mejor aprender a caminar por el camino blanco. Sólo que no se debe pensar en el fin del camino, pues entonces no se resiste, ya que no tiene fin, es infinito. El sol que brilla en la montaña es eterno. La eternidad y lo infinito son dos cosas distintas. Sólo para aquel que busca la eternidad en lo infinito son lo infinito y la eternidad una sola cosa. La caminata por el camino blanco tiene que emprenderse por el gusto de caminar, por el placer de caminar y no para cambiar un descanso temporal por otro. El sosiego, no el descanso, está solamente en el sol de las montañas. Permanece en silencio y todo gira alrededor de él. Ya su precursora, el alba, irradia eternidad, por eso la adoran los escarabajos y moscas, que se mantienen inmóviles en el aire hasta que sale el sol. Por esto tú tampoco te has cansado cuando subías a la montaña. ¿Has visto? preguntó de repente, mirándome con atención, ¿has visto el sol? No, padre, he dado media vuelta antes de que saliera. Asintió, satisfecho. Esto es bueno. De lo contrario, ya no tendríamos nada que ver el uno con el otro, añadió en voz baja. ¿Y tu sombra te precedía por el valle? Sí, naturalmente. Pasó por alto mi asombrada respuesta. ¿Quién mira hacia el sol, continuó, ya sólo quiere la eternidad? No sirve para caminar. Son los santos de la iglesia. Cuando un santo cruza al otro lado, pierde tanto este mundo como el otro. Y otra cosa, todavía peor, el mundo le pierde a él, se queda huérfano. Ya sabes qué significa ser un niño de la inclusa, pues no prepares para otros el destino de no tener padre ni madre. Camina. Enciende faroles hasta que el sol quiera salir. Sí. Balbucí, pensando con horror en el temible camino blanco. ¿Sabes qué significa el hecho de que hayas vuelto a colocarte en el ataúd? No, padre. Significa que durante un tiempo tendrás que seguir compartiendo el destino de los sepultados en vida. ¿Te refieres al maestro tornero Mutschelknaus? Quise indagar puerilmente. No conozco a ningún maestro tornero de este nombre, aún no se ha hecho visible. Y tampoco a su esposa ni a. Ofelia. Pregunté, notando que me ruborizaba. Número. A Ofelia tampoco. Es extraño. Pensé. Viven al lado y tiene que encontrarse con ellos todos los días. Callamos un rato y de pronto grité con voz lastimera. Pero esto es espantoso. Estar sepultado en vida. Nada es espantoso, hijo mío, si se hace por la propia alma. También yo estoy a veces sepultado en vida. Con frecuencia me he encontrado en la Tierra con personas que, sumidas en la miseria, la aflicción y la necesidad, se quejan con amargura de la injusticia del destino. Muchas de ellas han buscado consuelo en aquellas doctrinas venidas de Asia, la doctrina del karma o de la compensación, que afirma, a ningún ser puede visitarle un sufrimiento cuya semilla no haya plantado en una existencia anterior, otros buscan consuelo en el dogma de la inescrutabilidad de la voluntad de Dios, pero ni los unos ni los otros han hallado consuelo. A estas personas les he encendido una luz e insinuado una idea, sonrió, casi torbamente, pero con la afabilidad acostumbrada, sugiriéndola con tanta delicadeza que han creído haberla tenido ellos mismos. Les he formulado la siguiente pregunta, ¿cargarías con la cruz de soñar esta noche, tan claramente como si fuese realidad, que vivirás mil años de una pobreza sin precedentes, si yo te diera ahora la seguridad de que a la mañana siguiente encontrarías como recompensa al despertarte un saco lleno de oro ante tu puerta? Sí, naturalmente, era siempre la respuesta. Entonces no te lamentes de tu destino. ¿Sabes acaso si este sueño angustioso, llamado vida terrenal, que dura como muchos 70 años, no lo has elegido tú mismo con la esperanza de encontrar algo mucho más espléndido que un saco de miserable dinero cuando te despiertes? La verdad es que quien tiene como motivo a un, Dios de voluntad inescrutable, puede verlo convertido un día en un diablo maligno. Da menos importancia a la vida y tómate más en serio los sueños, así te irá todo mucho mejor, así el sueño será el conductor, en vez de permanecer como ahora envuelto en los jirones de los recuerdos diarios, como un loco arlequinado. Escucha, hijo mío. No existe ningún espacio vacío. En esta frase se oculta el secreto que deben descubrir todos aquellos que quieran dejar de ser un animal corruptible para convertirse en una conciencia inmortal. Sólo es preciso no emplear el sentido de las palabras únicamente para la naturaleza exterior, pues entonces permanece uno prisionero de la Tierra, hay que usarlo como una llave que abre el mundo espiritual, darle una interpretación nueva. Escucha, uno quiere caminar, pero la Tierra sujeta fuertemente sus pies. ¿Qué ocurrirá si su voluntad de caminar no desfallece? Su espíritu creador, la fuerza original que le fue insuflada al principio de todo, encontrará otros caminos por los que pueda avanzar y lo que hay en el que no necesita pies para caminar avanzará, a pesar de la Tierra y a pesar de los obstáculos. La voluntad creadora, la herencia divina que hay en el hombre, es una fuerza que aspira, esta aspiración, entiéndelo en el sentido figurado, crearía un espacio vacío en el espacio de las causas si la expresión de la voluntad no acudiera por fin a llenarlo. Imagínate a un enfermo que quiere sanar, mientras recurra a medicamentos, paralizará aquella fuerza espiritual que cura mejor y más deprisa que todos los fármacos. Es como cuando uno quiere aprender a escribir con la mano izquierda, si siempre usa la derecha, no aprenderá nunca a usar la izquierda. Cada suceso que aparece en nuestra vida tiene un fin, no existe nada carente de sentido, una enfermedad contraída por el hombre le encomienda una tarea, ahuyéntame con la fuerza del espíritu para que la fuerza del espíritu se fortalezca y vuelva a dominar a la materia que fue antes del, pecado original. Quien no quiera esto y se contente con los, medicamentos, no ha comprendido el sentido de la vida, continúa siendo un niño que hace novillos en la escuela. En cambio, quien no deja de dar órdenes con el bastón de mando del espíritu, rechazando el arma burda que sólo empuña el mercenario, resucitará siempre una y otra vez, por muchas veces que la muerte le derribe, al final acabará siendo rey. Por eso el hombre no debe detenerse nunca en el camino hacia la meta que se ha fijado, del mismo modo que el sueño sólo significa un breve descanso, así ocurre con la muerte. No se comienza un trabajo para abandonarlo, sino para terminarlo, una obra comenzada, por insignificante que parezca, se pudre si se deja a medio hacer y envenena la voluntad, como un cadáver sin enterrar infecta el aire de toda una casa. Sólo vivimos para el perfeccionamiento de nuestra alma, quien no pierde de vista esta meta y piensa en ella y la siente en su interior siempre que empieza o decide algo, no tardará en sentir una serenidad especial, desconocida hasta ahora, y su destino cambiará de una manera incomprensible. Aquel que obra como si fuera inmortal, no para conseguir sus deseos, esto es sólo una meta para ciegos espirituales, sino para construir el templo de su alma, verá llegar el día, aunque tarde miles de años, en que podrá decir. Quiero algo y se hace, lo que yo mando, sucede, y ya no necesitará tiempo para madurar paulatinamente. Entonces habrá llegado el momento en que terminará el largo camino de todas las peregrinaciones. Entonces podrás mirar al sol de frente sin quemarte los ojos. Entonces podrás decir, he encontrado una meta porque no he buscado ninguna. Entonces los santos serán pobres en conocimientos a tu lado, porque no sabrán lo que tú sabes, que la eternidad y el sosiego pueden ser lo mismo que la peregrinación y el infinito. Las últimas palabras escaparon con mucho a mis dotes de comprensión, hasta mucho después, cuando mi sangre se había enfriado y mi cuerpo era el de un hombre, no se tornaron claras y vivas. Entonces las oí con oídos sordos, veía sólo al varón Jocheri, de improviso, como a la luz de un relámpago, comprendí que era lo que se me antojaba tan extraño en el algo singular, el bocio aparecía en el lado derecho del cuello, y no en el izquierdo, donde estaba siempre. Aunque esto ahora me parezca casi ridículo, entonces me inspiró un terror inmenso. El aposento, el varón, el busto de Dante sobre la repisa, yo mismo todo se convirtió para mí durante unos segundos en un fantasma tan espectral e irreal que una angustia insondable me paralizó el corazón. Con esto concluyó mi experiencia de aquella noche. Casi enseguida me desperté en mi cama temblando de miedo. La luz del día se filtraba a través de los visillos. Corrí a la ventana, fuera lucía una clara mañana invernal. Fui a la habitación contigua, allí estaba el varón, sentado ante su escritorio, leyendo, vestido con su bata de costumbre. «Hoy has dormido hasta tarde, mi querido muchacho», me dijo sonriendo cuando me vio en el umbral, aún en camisón, mientras el frío interior me hacía castañetear los dientes. «He tenido que ir a apagar los faroles de la ciudad en tu lugar. Otra vez, después de muchos, muchos años. Pero. ¿Qué te ocurre? Una mirada rápida a su cuello y el último resto de temor se disipó en mi sangre, el bocio volvía a estar a la izquierda como siempre y el busto de Dante también estaba en el lugar acostumbrado. En un segundo, la vida de la Tierra había absorbido el mundo de los sueños, un eco en los oídos, como si la tapa del ataúd se cerrara y todo quedó olvidado. Con gran apresuramiento relaté lo ocurrido a mi padre adoptivo. Solo callé el encuentro con el maestro tornero. Una sola vez pregunté cómo de paso. «¿Conoces al señor Mutschelknaus?» Naturalmente, fue la alegre respuesta, «Vive abajo. Por otra parte, es un pobre diablo. Y a su hija, la la señorita Ofelia. También conozco a Ofelia», dijo el varón, serio de repente, dirigiéndome una mirada larga y casi triste, «también a ella la conozco. Pasé deprisa al otro tema, porque notaba que el rubor cubría mis mejillas. ¿Por qué tenías en mi sueño el el cuello izquierdo en el otro lado, papá?» El varón reflexionó largo rato y luego empezó, buscando las palabras, como si le costara adaptarse a mi comprensión todavía poco desarrollada. Verás, muchacho, para explicarlo con claridad tendría que pronunciar durante toda una semana una conferencia muy compleja que, aún así, no lograrías comprender. Deberás contentarte con algunas frases y consignas que voy a sugerirte. Llegarán hasta tu cerebro. Solo la vida imparte la enseñanza auténtica, y aún mejor, el sueño. Por esto aprender a soñar es el primer grado de la sabiduría. La vida exterior da la inteligencia, la sabiduría fluye del sueño. Si se trata de, soñar, despierto, decimos, ah, he tenido una idea, o dos puntos, se me ha encendido una luz, y si es un sueño durante el sueño en este caso aprendemos por medio de símiles en imágenes. Todo el arte verdadero procede también del reino de los sueños, así como el don del ingenio. Los seres humanos hablan con palabras, el sueño, con imágenes vivas. El hecho de que adopten sucesos del día ha inducido a muchos a creer que los sueños carecen de sentido. Y, así es cuando no se les concede ninguna atención. Entonces el órgano soñador se atrofia como se atrofia un miembro olvidado y enmudece un valioso guía. El puente que conduce a otra vida mucho más valiosa que la terrena se derrumba. El sueño es el sendero entre la vigilia y la somnolencia, también es el sendero entre la vida y la muerte. No debes considerarme un gran sabio o algo similar, hijo mío, porque mi otro yo te ha dicho esta noche muchas cosas que pueden parecerte prodigiosas. Todavía no he llegado tan lejos como para poder afirmar que él y yo somos la misma persona. Es cierto que me siento un poco más a gusto en el reino de los sueños que muchos otros, pues allí me hice visible y permanente, por así decirlo, pero aún tengo que cerrar aquí los ojos cuando quiero abrirlos en el más allá, y viceversa. Hay personas que ya no necesitan hacerlo, pero son muy muy pocas. Recuerdas que no podías verte y no tenías cuerpo ni manos ni ojos cuando en el camino blanco te acostaste de nuevo en el ataúd. Pero el colegial, tampoco podía verte. Incluso caminó a través de ti como si estuvieras hecho de aire. ¿Sabes por qué ocurrió? No llevaste contigo al más allá el recuerdo de las formas de tu cuerpo terrenal. El que sabe hacerlo, como yo lo he aprendido, puede verse a sí mismo en el más allá, construirse en el país de los sueños un segundo cuerpo que después es incluso perceptible para los demás, por muy extraño que pueda parecerte ahora. Se consigue por medio de métodos, señaló la cena de Leonardo da Vinci y sonrió, satisfecho, que te enseñaré cuando tu cuerpo sea maduro y ya no tenga que permanecer sujeto. Quien los conoce es capaz de crear un fantasma. En muchas personas esta facultad de, hacerse visible en otro reino, surge por sí misma y sin orden. Pero casi siempre sólo cobra vida en el más allá una parte de ellas, la mayoría de las veces la mano, que entonces lleva a cabo los actos más insensatos, porque la cabeza ya no interviene, y la gente que presencia los efectos es antigua y habla del fantasma del diablo. Tú pensarás, cómo puede hacer algo una mano sin que su dueño lo sepa. Aún no has visto nunca cómo la cola cortada de un lagarto parece revolverse con terribles dolores mientras el lagarto permanece indiferente a su lado. Es algo muy parecido. El otro reino es igualmente real, o, irreal, añadió casi para sus adentros, que el de la Tierra. Cada uno de ellos es sólo una mitad, y únicamente juntos pueden formar un todo. Ya conoces la historia de Siegfriedo, su espada se partió en dos pedazos, el taimado enano alberico no pudo soldarlos porque era un gusano de la Tierra, pero Siegfriedo lo consiguió. La espada de Siegfriedo es un símbolo de aquella doble vida. El modo de unirla para que sea de una sola pieza es un secreto que es preciso conocer si se quiere ser un caballero. El otro reino es todavía más real que este de la Tierra. Uno es reflejo del otro o, mejor dicho, el terrenal es un reflejo del, más allá, y no al revés, lo que en el más allá está a la derecha, se señaló el bocio, aquí está a la izquierda. ¿Comprendes ahora? Aquel otro era, pues, mi otro yo. Lo que te dijo, acabo de saberlo, ahora de tus labios, no procedía de sus conocimientos y aún menos de los míos, procedía de los tuyos. Sí, sí, querido muchacho, no me mires con tanto asombro, procedía de los tuyos. O, mejor, aún, continuó, acariciando mis cabellos con la mano, del del Christopher que hay en ti. Lo que yo pueda decirte, un ser humano a otro, va de una boca humana a un oído humano y cae en el olvido cuando el cerebro se pudre, el único diálogo del que puedes aprender es el diálogo contigo mismo. Y el que mantuviste con mi otro yo era un diálogo contigo mismo. Lo que pueda decirte una persona es a la vez demasiado poco y muchísimo. Unas veces llega demasiado pronto y otras demasiado tarde, siempre en un momento en que tu alma está dormida. Y ahora, querido muchacho, se volvió de nuevo hacia el escritorio, vístete, no querrás pasearte el día entero en camisón. 4. Ofelia. Los recuerdos de mi vida se han convertido en joyas para mí, los extraigo de las profundidades a cosas del pasado cuando suena la hora de contemplarlos y he encontrado para escribirlos una mano que me muestra docilidad. Entonces, cuando las palabras se suceden y yo las escucho como el relato de un narrador, tengo la impresión de que resbalan entre mis dedos acariciadores como en un juego de rutilantes alhajas y el pasado se transforma en presente para mí. Todas centellean para mí, tanto las mates como las resplandecientes, las oscuras y las claras, puedo contemplarlas con espíritu sonriente, no en vano estoy para siempre, separado del cadáver y la espada. No obstante, entre ellas se encuentra la piedra preciosa sobre la cual sólo ejerzo un trémulo poder. Con ella no puedo jugar como con las otras, de ella emana la fuerza dulce y cautivadora de la Madre Tierra, dirigida hacia mi corazón. Es como la piedra preciosa alexandrita, que refulge con un resplandor verde oscuro durante el día y se enciende, súbitamente roja, cuando uno mira con fijeza sus profundidades en la noche silenciosa. La llevo encima como gotas de sangre cristalizadas, dominado siempre por la inquietud de que vuelvan a licuarse y me abrasen, si las caliento demasiado rato en mi pecho. Por eso he encerrado el recuerdo de aquel espacio de tiempo, que para mí se llama Ofelia y significa una breve primavera y un largo otoño, en una especie de bola de cristal donde también vive el muchacho, medio niño y medio adolescente, que una vez fui yo. Me veo a mí mismo a través de la pared de cristal, pero es como una imagen en una cámara oscura ya no puede atraerme con su hechizo. Y así, mientras tengo ante mí esta imagen que tras el cristal se despierta, transforma y apaga, quiero describirla como un informador imparcial. Todas las ventanas de la ciudad están abiertas, las repisas rebosan de rojos geranios en flor, un adorno primaveral de velas blancas, vivas y fragantes florece en los castaños que bordean la orilla del río. El aire es tibio e inmóvil bajo el cielo sin nubes de un tono azul pálido. Las mariposas polícromas, y las cleopatra, amarillas, revolotean sobre los prados como si un leve viento jugara con mil trocitos multicolores de papel de seda. En las claras noches de luna brillan los ojos de los gatos maulladores que se mantienen al acecho y gritan sus penas de amor desde los tejados refulgentes de plata. Estoy sentado en la barandilla de la escalera y aguzo el oído hacia la ventana abierta del tercer piso, donde, detrás de unos visillos que me tapan la vista de la habitación, dos voces, una profunda, patética, masculina, que detesto, y la suave y tímida de una muchacha, sostienen un diálogo singular y para mí incomprensible. Ser o no ser, esta es la cuestión. Oh, ninfa, incluye en tu oración a todos mis pecados. Príncipe mío, ¿cómo estáis después de tantos días? murmura la voz tímida. Vete a un convento, Ofelia. Espero con gran tensión lo que sigue, pero de repente la voz masculina, sin que yo pueda saber el motivo y como si el orador se hubiera transformado en un mecanismo de relojería cuyo muelle emitiera un zumbido, inicia un parloteo incontenible del que sólo puedo pescar algunas frases sin sentido. ¿Por qué quieres traer hijos al mundo? Yo mismo soy, medianamente virtuoso, si te casas, te daré como guía esta maldición, se casta como el hielo y pura como la nieve o toma por marido a un loco, y esto lo antes posible, adiós. A lo cual la voz tímida de la muchacha contesta. Oh, aquí se ha ahuyentado a un espíritu noble. Fuerzas celestiales, traedle de nuevo. Entonces callan las dos y oigo una ligera palmada. Al cabo de media hora de total silencio, durante el cual sale por la ventana el olor de un asado grasiento, alguien lanza por entre los visillos una colilla de cigarro mordisqueada y todavía encendida que rebota, despidiendo chispas, contra la pared de nuestra casa y va a caer sobre el empedrado del pasaje. Sigo sentado, mirando fijamente la ventana, hasta bien entrado el atardecer. Cada vez que se mueven las cortinas, el corazón me palpita con gozoso sobresalto, se asomará Ofelia a la ventana. Y si lo hace, debo salir de mi escondite. He cogido una rosa roja. Me atreveré a lanzársela. Pero al menos tendría que decir algo. ¿Qué? No se me ocurre nada. La rosa empieza a marchitarse en mi mano caliente, y al otro lado continúa todo como muerto. Solo el olor de café quemado ha sustituido al del grasiento asado. Por fin, unas manos femeninas apartan los visillos. Por un instante todo me da vueltas y luego aprieto los dientes y lanzo con decisión la rosa hacia la ventana abierta. Una ligera exclamación de sorpresa y la señora Aglaja Mutschelknaus aparece en el marco. No puedo ocultarme tan deprisa, ya me ha descubierto. Palidezco, porque ahora todo ha trascendido. Sin embargo, el destino dispone otra cosa. La señora Mutschelknaus levanta dulcemente las comisuras de los labios, se coloca la rosa en el pecho como sobre un pedestal y baja, confusa, los párpados, luego, cuando los abre de nuevo, emocionada, y ve que solo se trata de mí, tuerce un poco el gesto, pero me lo agradece con una inclinación de cabeza y me enseña en su amabilidad un colmillo. Tengo la impresión de que me ha sonreído una calavera, no obstante, estoy contento. Si hubiera adivinado a quién iba dirigida la flor, todo se habría perdido. Una hora después me alegro incluso de que todo se haya desarrollado así. En lo sucesivo puedo atreverme con tranquilidad a dejar para Ofelia todas las mañanas un ramillete entero en la repisa de la ventana, su madre creerá que es para ella. Quizá pensará que las flores provienen de mi padre adoptivo, el varón Jocher. Sí, sí, la vida le hace a uno inteligente. Por un momento tengo un sabor repugnante en la boca, como si la insidiosa idea me hubiera envenenado, pero se pasa casi enseguida y me pregunto si no sería más conveniente ir sin pérdida de tiempo al cementerio a robar más rosas. Después va gente a rezar ante las tumbas y por la noche la verja está cerrada. Abajo, en la hilera de panaderos, encuentro al actor París, que enfila el pasaje con rechinantes botas. ¿Sabe quién soy? Se lo noto en la cara. Es un caballero grueso, viejo y bien afeitado, con mofletes y nariz colorada que le tiemblan a cada paso. Lleva un birrete, una aguja de corbata con una corona de laurel plateada en la corbata, y sobre la panza, una cadena de reloj trenzada con cabellos rubios de mujer. Su levita y su chaleco son de terciopelo marrón, sus pantalones, de un verde botella, envuelven como fundas sus piernas delgadas, y son tan largos que abajo se le arrugan como un acordeón. Y si adivina que voy al cementerio. ¿Y para qué quiero robar rosas allí? ¿Y para quién? Claro que no, yo soy el único en saberlo. Le miro a la cara con insolencia y le niego ostensiblemente el saludo, pero el corazón se me para cuando advierto que me mira con fijeza bajo los párpados entornados, casi como si me escudriñara, se detiene, chupa el cigarro con expresión pensativa y por último cierra los ojos como si acabara de ocurrirsele una idea singular. Le paso de largo lo más aprisa posible y entonces le oigo carraspear a mis espaldas con mucho ruido y de modo muy poco natural, como si estuviera a punto de declamar una parrafada, ejemplo milímetros ejemplo. Me sobrecoge un miedo glacial y empiezo a correr, no puedo evitarlo, tengo que correr, aunque mi intuición me avisa, no lo hagas, te delatas a ti mismo. Al alba he apagado los faroles y vuelto a sentarme en la barandilla, aunque sé que pasarán horas antes de que Ofelia venga a abrir las ventanas. Sin embargo, temo quedarme dormido si me acuesto de nuevo en la cama en vez de esperar. Le he colocado tres rosas blancas sobre la repisa, y estaba tan emocionado que casi me he caído al pasaje. Ahora juego con la idea de que yazgo abajo con los miembros destrozados, me suben a la habitación, Ofelia se entera, adivina la causa, acude a la cabecera de mi lecho de enfermo y me besa llena de emoción y de amor. Así me entrego a un juego infantil y sentimental, después me avergüenzo y me ruborizo interiormente de ser tan necio, pero la idea de sufrir a causa de Ofelia me resulta tan dulce. Desecho con violencia la imagen, Ofelia tiene 19 años y es una señorita y yo solo tengo 17, aunque soy un poco más alto que ella. Solo me besaría como se besa a un niño que se ha hecho daño. Y yo quiero ser todo un hombre, y como tal no puedo yacer indefenso en la cama y dejarme cuidar por ella. Sería infantil y afeminado. Por eso tejo otra fantasía, es de noche, la ciudad duerme, un resplandor de fuego ilumina mi ventana, un grito resuena de, pronto por las calles, la casa vecina arde en llamas. Ya no es posible salvar a nadie, pues las vigas encendidas se derrumban y obstruyen la hilera de panaderos. Arriba, los visillos de la habitación están en llamas, pero yo salto desde la ventana de nuestro descansillo y salvo a mi amante desvanecida, que yace en camisón en el suelo, medio asfixiada, como muerta, entre las ascuas y el humo. El corazón está a punto de estallarme de emoción y alegría, siento sus brazos desnudos en torno a mi cuello, mientras la llevo desmayada en mis brazos, y la frialdad de sus labios cuando los cubro de besos. Tal es el realismo con que lo imagino todo. La imagen surge una y otra vez en mi sangre, como si todos sus dulces y enloquecedores detalles circulasen por ella y ya no pudieran abandonarla jamás. Me alegro, porque sé que la impresión es tan profunda, que esta noche soñaré viva y realmente con ella. Pero cuántas horas faltan, todavía. Me asomo a la ventana y escudriño el cielo, no quiere llegar el amanecer. Todo un largo día me separa aún de la noche. Casi me da miedo que la mañana tenga que venir antes que la noche, porque puede destruir todas mis esperanzas. Las rosas pueden caerse cuando Ofelia abra la ventana, y en este caso no las vería. O bien las ve y las coge. ¿Qué ocurrirá entonces? Tendré el valor de no ocultarme enseguida. Siento un frío glacial, porque sé que me faltará este valor. Me consuelo pensando que ella puede adivinar de quién son las rosas. Tiene que adivinarlo. Es imposible que los cálidos e impacientes sentimientos amorosos que emanan de mi corazón no se fundan con los suyos, por mudos y tímidos que sean. Cierro los ojos e imagino con todas mis fuerzas que estoy de pie junto a su cama, me inclino sobre la durmiente y la beso con el ardiente anhelo de que yo aparezca en sus sueños. Me lo he representado todo con tal claridad, que durante un rato ya no sé si me he dormido o que ha sido de mí. Miraba con fijeza las tres rosas blancas en la repisa de enfrente, ensimismado, cuando se han desvanecido a la media luz del amanecer. Ahora vuelven a estar allí, pero me atormenta la idea de haberlas robado del cementerio. ¿Por qué no he robado rosas rojas? Son las propias de la vida. No puedo imaginar a un muerto que al despertarse y ver que faltan rosas rojas en su tumba, exija su devolución. Por fin ha salido el sol. El espacio entre las dos casas está invadido por la luz de sus rayos, tengo la impresión de flotar sobre las nubes que cubren la tierra, pues abajo el pasaje ya no es visible, se lo han tragado los jirones de niebla que el viento matinal arrastra desde el río por las callejuelas. Una figura clara se mueve en la habitación de enfrente, la inquietud me hace contener el aliento, y me aferro fuertemente con ambas manos a la barandilla de la escalera para no echar a correr. Ofelia. Tardo mucho en atreverme a mirar. Me ahoga la horrible sensación de haber cometido una tontería incalificable. El esplendor del sueño se ha esfumado y siento que no volverá nunca y que en su ausencia tendré que precipitarme al vacío o hacer algo espantoso para evitar el enorme ridículo que ahora deberé afrontar si todo se desarrolla como me temo. Realizo una última inicia tentativa de salvarme de mí mismo frotándome con fuerza la manga como si tuviera una mancha. Entonces nuestros ojos se encuentran. El rostro de Ofelia está como bañado en sangre, veo temblar sus manos finas y blancas, que sostienen las rosas. Ambos queremos decir algo y no podemos, cada uno de nosotros ve que el otro no se atreve. Un instante después, Ofelia ha desaparecido. Me quedo muy acurrucado en un escalón y sólo sé una cosa, en lugar de mí yo vive ahora en mí una alegría que se eleva hasta el cielo como una llama. Una alegría que es una jubilosa oración para que jamás vuelva a traerme la serenidad. Puede ser real, entonces. Pero si Ofelia es toda una señorita. Y yo. Pero no. Es tan joven como yo mismo, veo de nuevo sus ojos en mi imaginación, aún más claramente que en la realidad de la luz del sol. Y en ellos leo que es tan niña como yo. Sólo una niña puede mirar así. Ambos somos, todavía unos niños, ella no intuye que sólo soy un chico tonto. Sé con tanta certeza como que en mí late un corazón que se dejaría cortar en mil pedazos por ella, que hoy volveremos a vernos sin necesidad de buscarnos, sé también que será después del ocaso en el pequeño jardín a la orilla del río que hay delante de nuestra casa. Sin que ninguno de los dos necesite decirlo al otro. 5. La conversación a medianoche. Del mismo modo que la olvidada y pequeña ciudad, rodeada por el sinuoso río, vive en mi corazón como una apacible isla, el recuerdo de una conversación que escuché a hurtadillas una noche se alza como un islote embestido por las agitadas mareas de aquellos días que para mí se llaman Ofelia. Estaba soñando con mi amada, como hacía a todas horas, cuando oí que el varón abría la puerta de su estudio a un visitante, y por la voz reconocí al capellán. Venía a menudo, aunque fuese a una hora avanzada, porque eran viejos amigos y solían conversar ante una copa de vino, casi siempre hasta bien pasada la medianoche, sobre toda clase de cuestiones filosóficas, también deliberaban sobre mi educación, en suma, hablaban de cosas que me interesaban muy poco. El varón no soportaba que yo acudiese a la escuela. Nuestras escuelas son como cocinas de brujas donde la razón es deformada hasta que el corazón se muere de sed. Cuando esto se ha logrado con éxito, dicen que se ha pasado la prueba de la madurez, solía decir. Por eso sólo me daba a leer libros de su biblioteca, que elegía con sumo cuidado, después de averiguar la índole de mi curiosidad de saber, pero nunca comprobaba si realmente los había leído. Lo que tu espíritu quiere que permanezca grabado en tu memoria, gustaba de sentenciar, se te hará patente porque te causará una alegría inmediata. En cambio, el maestro de escuela es como el domador de fieras. Uno opina que es importante que los leones salten por los aros, otro inculca a los niños que el piadoso Aníbal perdió el ojo izquierdo en las lagunas pontinas, uno hace de un rey del desierto un payaso de circo, otro, un ramito de perejil de una bendita flor. También en esta ocasión debían de haber disertado sobre lo mismo los dos caballeros, pues oí decir al capellán. A mí me inquietaría dejar crecer a un niño como un barco sin timón, creo que tendría que embarrancar. Como si no embarrancaran la mayoría de los hombres. Exclamó el varón, excitado. ¿Acaso no ha embarrancado, considerándolo desde un punto de vista más elevado de la vida, ninguno de aquellos jóvenes educados tras las ventanas de la escuela que, pongamos por ejemplo, llega a jurisconsulto, se casa para que unos hijos hereden su amargura, y por fin enferma y muere. ¿Cree usted que su alma ha creado para semejante fin ese aparato tan complicado que llamamos el cuerpo humano? ¿A dónde iríamos a parar si todos pensaran como usted? exclamó el capellán. Al estado, más hermoso y bienhechor de la especie humana que uno pueda imaginar. Cada uno crecería a su modo, nadie sería igual a otro, cada uno sería un cristal, pensaría y sentiría en otros colores e imágenes, amaría y odiaría de una forma distinta, según la voluntad de su espíritu. La frase de la igualdad de los hombres debe de haberla inventado el enemigo de toda variedad, Satanás. De manera que cree usted en el diablo, varón. Siempre suele negarlo. Creo en el diablo como creo en la fuerza mortífera del viento del norte. ¿Y quién podría mostrarme el lugar del universo de donde procede el frío? Allí debería reinar el diablo. El frío sólo persigue al calor porque él mismo quiere calentarse. El diablo quiere acercarse a Dios, la muerte glacial al fuego de la vida, tal es el origen de todas las peregrinaciones. Tiene que existir el cero absoluto del frío. Yo aún no lo he encontrado. Y nadie lo encontrará jamás, como tampoco el polo norte magnético absoluto, si alarga o rompe una barra imantada, el polo norte estará siempre opuesto al polo sur, unas veces el punto que los separa será más corto y otras más largo, pero los polos jamás se tocarán, o la barra tendría que convertirse en anillo y la barra magnética dejar de ser un imán. Tanto si se busca el origen de un polo como el del otro en el mundo finito, se termina en una peregrinación por el infinito. Contemple allí en la pared la cena de Leonardo da Vinci. En ella está representado para los hombres lo que yo quería decir en relación con el imán y con la educación a través del alma. A cada discípulo de la cena se le indica la misión de su alma con una posición simbólica de la mano y los dedos, todos tienen la mano derecha en actividad, o bien apoyándola en la mesa, cuya arista está dividida en dieciséis partes, lo cual podría significar las dieciséis letras del antiguo alfabeto romano, o enlazándola con la mano izquierda. Solo en Judas Iscariote actúa la izquierda, mientras la derecha está cerrada. Juan Evangelista, de quien Jesús dijo que permanecería, por lo que entre los discípulos corrió la voz de que no moriría nunca, tiene las dos manos enlazadas, es decir, es un imán que ya no lo es, es un círculo en la eternidad, ha dejado de ser un peregrino. Semejantes posiciones de los dedos, tiene un significado propio. Encierran los misterios más profundos de las religiones. En Oriente las encuentra usted en todas las estatuas de dioses, pero también vuelve a verlas en los cuadros de casi todos nuestros grandes maestros medievales. En nuestra familia, la estirpe de los varones von Hocher hemos heredado la leyenda de nuestro antepasado, el portador de linternas Christopher Hocher, quien llegó de un viaje a Oriente trayendo consigo el secreto de convocar a los fantasmas de los muertos por medio de una gesticulación de los dedos y hacerlos servir para toda clase de propósitos. Un documento que obra en mi poder dice que era miembro de una orden muy antigua que en un lugar se llama Chiquiay, que en alemán significa, la separación del cadáver, y en otro lugar, Chiquiay, es decir, la separación de la espada. En él se relatan cosas que pueden sonar muy singulares a sus oídos, con ayuda del arte de dar vida inteligente a manos y dedos, algunos miembros de la orden desaparecieron de la tumba junto con su cadáver, mientras otros se transformaron en espadas bajo tierra. No ve en ello, reverencia, cierta notable concordancia con la resurrección de Cristo. Sobre todo si relaciona con el tema los enigmáticos movimientos de las manos que aparecen en las pinturas de la Edad Media y en la Antigüedad Asiática. Hoy que el capellán, inquieto, empezaba a andar arriba y abajo de la habitación a grandes pasos, luego se detuvo y exclamó con voz tensa. Lo que me cuenta, señor varón, suena demasiado a masonería para que yo, un sacerdote católico, pueda aceptarlo sin réplica. Esto que usted llama el mortífero viento del norte es para mi masonería y todo cuanto con ella se relaciona. Sé muy bien, y hemos hablado bastante a menudo de este tema, que todos los grandes pintores y artistas se agruparon en una asociación que llamaron Gremio y del que dieron cumplida noticia a todos los países valiéndose de signos secretos, casi siempre posiciones de los dedos y gestos de las manos, en las figuras de sus cuadros o en guiños de nubes con rostro y a veces también en la elección de colores. La Iglesia, antes de encargarles las imágenes de santos, les hacía prometer con frecuencia omitir semejantes signos, pero ellos conseguían una y otra vez zafarse de tal promesa. Se reprocha a la Iglesia que diga, aunque no al alcance de todos los oídos, que el arte procede del diablo. ¿Es esto tan incomprensible para un católico riguroso, sabiendo que los artistas poseían y protegían un secreto dirigido a todas luces contra la Iglesia? Conozco una carta de un gran pintor de entonces en la que confiesa abiertamente a un amigo español la existencia de la asociación secreta. También yo conozco esa carta, respondió, animado, el varón. El pintor escribe más o menos esto, el texto ya no está en mi poder, ve a verlos y suplica de rodillas a un hombre llamado X que me haga la seña más leve para que pueda por fin tener una idea de cómo llegar hasta el secreto. No quiero ser sólo un pintor hasta el fin de mis días. ¿Qué significa esto, querido capellán? Pues significa que aquel famoso artista, por muy iniciado que pareciera estar, era en realidad un ciego. No cabe la menor duda de que era mason y esto, para mí, equivale a decir que era un peón de albañil que sólo trabajaba en el exterior de la construcción, colocando tejas y ladrillos, y que pertenecía al gremio. También tiene usted toda la razón al decir que todos los arquitectos, pintores, escultores, orfebres y cinceladores de aquel tiempo eran masones. Sin embargo, y ahora llegamos a la cuestión, sólo conocían los ritos exteriores y únicamente los comprendían en el sentido ético, eran meros instrumentos de aquel poder invisible que usted, como católico, considera erróneamente el maestro de la mano izquierda, eran instrumentos, sí, pero con el único fin de guardar para la posteridad ciertos secretos en forma simbólica hasta que llegara el momento oportuno. No obstante, quedaban estancados en el camino y no adelantaban porque siempre esperaban que una boca humana pudiera darles la llave que abriría la puerta, no intuían que se haya enterrada en el mismo ejercicio del arte, no comprendían que el arte oculta un sentido más hondo que sólo pintar cuadros o crear obras poéticas, y que es el siguiente, inspirar una especie de sentido supersensible del tacto y la percepción en el artista, cuya primera manifestación se llama, sentimiento correcto del arte. Asimismo un pintor actualmente vivo podrá hacer resucitar de nuevo en sus obras aquellos símbolos y a través de su profesión se abren los sentidos ocultos a las influencias de este poder, no necesita para nada conocerlos de labios de un ser viviente ni ser aceptado en esta o aquella logia. Por el contrario, con claridad mil veces mayor que la lengua humana habla la, boca invisible. ¿Qué es el verdadero artesino la creación salida del reino eterno de la abundancia? No cabe duda de que existen personas que pueden ostentar con pleno derecho el nombre de, artista, y, sin embargo, sólo están poseídos por una fuerza tenebrosa que usted desde su punto de vista designará tranquilamente como, el diablo. Sus creaciones se parecen con exactitud al reino infernal de Satanás tal como lo presenta Cristo, sus obras contienen el aliento del norte glacial y entumecido donde ya la antigüedad situó la sede de los demonios enemigos de los seres humanos, los medios de expresión de su arte son, peste, muerte, locura, asesinato, sangre, desesperación y abyección. ¿Cómo podemos explicarnos a semejantes naturalezas artísticas? Quiero decírselo, un artista es un hombre en cuyo cerebro lo espiritual y lo mágico mantienen la preponderancia sobre lo material. Esto puede suceder de dos maneras, en una de ellas, que podríamos llamarla, demoníaca, el cerebro está a punto de degenerarse por el libertinaje, la sífilis y los vicios habituales, entonces pesa menos, por así decirlo, en la balanza del equilibrio y aparecen por sí mismos una, mayor pesadez o presencia en el mundo visible, y un descenso de lo mágico, el platillo de la espiritualidad baja, sólo porque el otro es más ligero y no porque el mismo sea más pesado. En este caso rodea a la obra de arte el tufo de la descomposición. Es como si el espíritu llevase un vestido de putrefacción fosforescente. En los otros artistas, que llamaré los ungidos, el espíritu ha ganado la batalla contra el animal, como en el caballero Jorge, en ellos el platillo del espíritu baja en el mundo visible a causa de su propio peso. Entonces el espíritu lleva la túnica dorada del sol. Sin embargo, en ambos casos el equilibrio de la balanza se produce a favor de lo mágico, en el hombre ordinario, sólo el animal tiene peso, en cambio, tanto el, demoníaco, como el, ungido, son movidos por el viento del reino invisible de la abundancia, uno por el viento del norte, otro por el aliento del amanecer. Por el contrario, el hombre ordinario continúa siendo un tronco fijo. ¿Cuál es este poder que se sirve de los grandes artistas como de un instrumento cuyo fin es conservar para la posteridad los ritos simbólicos de la magia? Se lo diré, es el mismo que creó la iglesia en otro tiempo. Construye al mismo tiempo dos columnas vivas, una blanca, la otra negra. Dos columnas vivas que se odiarán mutuamente hasta que reconozcan que son sólo los pilares de un futuro arco de triunfo. Recuerde el lugar del Evangelio donde Juan dice, considero, sin embargo, que si así debieran escribirse las muchas otras cosas, el mundo no comprendería los libros en que estuvieran escritas. ¿Cómo explica usted, Reverencia, que de acuerdo con su fe y según la voluntad de Dios, la Biblia haya llegado a nuestros tiempos sin la tradición de aquellas, otras cosas? Se ha perdido. ¿Cómo, pierde, un muchacho su cortaplumas? Le digo que hoy día viven aún, otras cosas, siempre han vivido y siempre permanecerán vivas, aunque enmudecieran todas las bocas que las pronuncian y ensordecieran todos los oídos que puedan escucharlas. El Espíritu las mantendrá vivas con su murmullo y creará siempre nuevos cerebros de artistas que vibran cuando Él quiere y se construyen nuevas manos para escribir cuando Él se lo ordena. Son aquellas cosas que sabía y sabe Juan, los secretos que guardaba, Cristo, y que resumió cuando dijo por boca de Jesús, su instrumento, antes de Adán, existía yo. Le digo, tanto si ahora se crucifica como si no, la Iglesia empezó con Pedro y terminará con Juan. ¿Qué significa esto? Lea el Evangelio como si fuera una profecía sobre el futuro de la Iglesia. Quizá entonces se encenderá en usted una luz que le indique el significado en este sentido, que Pedro negó tres veces a Cristo y se enfadó cuando Jesús dijo de Juan, quiero que Él se quede. Para su consuelo, quiero añadir, la Iglesia morirá, lo creo y lo veo venir, pero resucitará de nuevo y tal como debería ser. Aún no ha resucitado nadie ni nada que no haya muerto antes, ni siquiera Jesucristo. Le conozco a usted demasiado bien como hombre honorable que se toma en serio su deber para ignorar que se ha preguntado una y otra vez, cómo pudo suceder que existieran entre los sacerdotes, incluso entre los papas, criminales indignos de sus votos, indignos de llevar el nombre de ser humano. Sé también que si alguien le hubiera pedido una explicación de semejantes hechos, habría respondido, sin pecado y sin mancha está sólo el oficio y no aquel que lo desempeña. No crea, querido amigo, que yo pertenezco a aquellos que se burlan de semejante explicación o, avisados, sospechan una despreciable hipocresía detrás de ella, para esto respeto demasiado las sagradas órdenes. Sé perfectamente, quizá mejor que usted, cuán grande es el número de sacerdotes católicos que llevan en secreto en su corazón la angustiosa duda, ¿es realmente la religión cristiana la llamada a salvar a la humanidad? ¿Acaso no indican todos los signos el tiempo en que la Iglesia se corromperá? ¿Llegará realmente el reino milenario? Es cierto que el cristianismo crece como un árbol gigantesco, pero ¿dónde están sus frutos? Aumenta de día en día la multitud de aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cada vez son menos dignos de él. ¿De dónde procede esta duda, le pregunto yo? ¿De una fe débil? No. Es una consecuencia de la percepción inconsciente de que es demasiado reducido el número de sacerdotes lo bastante fogosos para buscar el camino de la salvación como lo hacen los yoguis y los sadhus de la India. Son demasiado pocos los que toman por asalto el reino de los cielos. Créame, hay más sendas hacia la resurrección de las que imagina la Iglesia. La templada esperanza de la, gracia, no sirve de nada. ¿Cuántos de su condición pueden decir de sí mismos, cómo camina el ciervo en busca de agua fresca, camina mi alma hacia ti, Dios mío? Todos esperan en secreto el cumplimiento de la profecía apócrifa que dice, aparecerán 52 papas, cada uno de los cuales llevará un nombre latino secreto que transcribirá su actividad en la tierra, el último se llamará flos florum, flor de las flores, y bajo su cetro empezará el reino milenario. Le profetizo, y yo soy más bien un pagano que un católico, que se llamará Juan y será el reflejo de Juan el evangelista, de Juan el bautista, patrono de los masones que protegen con agua los secretos del bautismo sin conocerlos ellos mismos, les serán transmitidas las fuerzas a través del mundo inferior. Así surgirá de dos columnas un arco de triunfo. Pero escriba usted hoy en un libro, a la cabeza de la humanidad, como caudillo, no puede estar ni un soldado ni un diplomático ni un profesor ni un maniquí, sino única y exclusivamente un sacerdote, y un grito de cólera recorrerá el mundo cuando aparezca el libro. Escriba usted en él, la iglesia es sólo una chapucería, sólo la mitad de una espada partida en dos, mientras su representante no sea al mismo tiempo el vicario de Salomón y el principal de la orden, y quemarán el libro en la hoguera. Es cierto que la verdad no podrían quemarla ni enterrarla. Siempre reaparecerá, como la inscripción sobre el altar de la iglesia de Nuestra Señora de nuestra ciudad, de la cual se desprende una y otra vez el tablón coloreado. Le miro y veo que también usted está en contra de la existencia de un secreto sagrado que harían suyo los contrarios de la iglesia y del cual la iglesia católica no sabría nada. No obstante, es así, sólo con la limitación esencial de que aquellos que lo guardan no saben nada de él porque su comunidad es la otra mitad de la espada rota, y no pueden comprender el sentido. Sería más que grotesco suponer que los honrados fundadores del Seguro de Vida Gota poseyeran un arcano mágico para la eliminación de la muerte. Se hizo una larga pausa, ambos ancianos caballeros parecían absortos en sus ideas. Entonces oí tintinear las copas y al cabo de un rato preguntó el capellán. ¿De dónde puede haber sacado tan singulares conocimientos? El varón cayó. No le gusta hablar de ello. Hum. Depende, esquivó el varón. Muchos guardan relación con mi vida, muchos han afluido a mí, muchos lo sé. Hum. Heredado. Para mí es nuevo que se puedan heredar los conocimientos. En cualquier caso, de su difunto señor padre se cuentan todavía las historias más extraordinarias. ¿Qué, por ejemplo? Gritó el varón, animado. Esto me interesa muchísimo. Bueno, se dice que era que era. Un loco. Completó alegremente el varón. No precisamente un loco. Oh, no, ni mucho menos. Pero sí un excéntrico en grado sumo. Dicen, pero usted no debe pensar que yo lo he creído, que inventó una máquina para despertar la fe en los milagros, sí, la fe en los milagros en los perros de caza. Ja, ja, ja. Rió el varón, con tanta fuerza, sinceridad e insistencia que se me contagió en la cama y tuve que morder un pañuelo para no delatar mi atención. Enseguida, pensé que era una tontería. Se disculpó el capellán. Oh, exclamó el varón, jadeando, de ningún modo. La aseveración es cierta. Ja, ja. Espere un momento. Antes debo terminar de reír. Pues bien, sí, mi padre era un excéntrico como ya no habrá otro igual. Poseía unos conocimientos increíbles, y todo lo que puede ocurrirle a una mente lo pensó antes la suya. Un día me miró largo rato, cerró de golpe un grueso volumen que había estado leyendo, lo tiró al suelo, desde entonces no volvió a tener un libro en las manos, y me dijo. Bartolomaus, hijo mío, acabo de comprender que todo es una insensatez. El cerebro es la glándula más superflua que posee el hombre. Habría que estirparla, como las amígdalas. Me propongo iniciar una nueva vida a partir de hoy. A la mañana siguiente se mudó a un pequeño castillo en el campo que entonces poseíamos y pasó allí el resto de sus días, no regresó a casa hasta poco antes de su muerte, para morir en paz aquí, un piso por debajo del nuestro. Siempre que le visitaba en su castillo, me enseñaba algo nuevo. En una ocasión fue una telaraña extraña y maravillosa en el cristal interior de una ventana, que cuidaba como a las niñas de sus ojos. Mira, hijo mío, me explicó, aquí, detrás de la telaraña, enciendo al atardecer una luz fuerte para atraer al cristal a los insectos, que acuden en tropel, pero que no pueden enredarse en la telaraña porque el cristal de la ventana está por en medio. La araña, que naturalmente no tiene idea de qué es el cristal, porque no existe nada parecido al aire libre, no es capaz de explicárselo y es probable que se devane los sesos por ello. La cuestión es que día tras día teje una tela, mayor y más delicada, sin que esto resuelva en absoluto el misterio. De este modo quiero arrebatar poco a poco al animal la descarada confianza en el poder inviolable de la razón. Más adelante, cuando se convierta en persona por la vía de la reencarnación, me agradecerá esta educación tan sabia, que conllevará un tesoro de experiencia que puede resultarle de gran valor. Es evidente que a mí me faltó esta educación cuando era una araña, de lo contrario ya habría tirado todos los libros cuando era niño. En otra ocasión me llevó ante una jaula que contenía bulliciosas hurracas. Les tiró grandes cantidades de alimento, sobre el que se abalanzaron con avidez, todas sentían envidia de que las otras pudieran comer más a prisa y se llenaban de tal modo el pico y el gaznate que al final ninguna pudo seguir tragando. Espero quitar a estos animales la avidez y la codicia, explicó, y que abandonen también la tacañería inútil, la cualidad que hace más odiosos a los hombres. O se buscarán, repliqué, bolsillos o cajas de caudales. Tras lo cual mi padre se quedó pensativo y, sin añadir una palabra, cara, devolvió la libertad a las aves. Supongo que contra esto no tendrás nada que objetar, gruñó, orgulloso, y me condujo a una azotea donde había una balista, especie de máquina para lanzar piedras pesadas. ¿Ves todos esos perros en la pradera? Se mueven de un lado a otro y no se acuerdan para nada del buen Dios. Ahora les enseñaré algo. Cogió una piedra y la lanzó contra un perro, que enseguida dio un brinco, asustado, y escudriñó a su alrededor para ver de dónde podía proceder el proyectil y luego miró desconcertado al cielo y volvió a sentarse después de una larga inquietud. A juzgar por su conducta desesperada, la misma desgracia debía de ocurrirle con cierta frecuencia. Esta es la máquina que, utilizada con paciencia, planta infaliblemente en el corazón de los perros de caza, por muy ateos que sean, la semilla de la fe en el milagro, exclamó mi padre, golpeándose el pecho. ¿No te rías, petulante muchacho? Nómbrame un oficio que sea más importante. ¿Crees que la providencia obra con nosotros de distinta manera de cómo lo hago yo aquí con los perros? Ya ve, mi padre era un hombre lleno de excentricidades sin freno y, no obstante, lleno también de sabiduría, concluyó el varón. Después de que ambos se hubieran reído a gusto, continuó su relato. En nuestra familia se hereda un destino notable. Le ruego que, no crea, sin embargo, si mis palabras le suenan un poco arrogantes, que me considero algo especial o un elegido. En todo caso, tengo una misión, pero, muy modesta, aunque a mí me parece grande y santa. Soy el undécimo de la familia de los Jocher, al abuelo le llamamos la raíz, nosotros diez, los varones, somos las ramas y nuestros nombres de pila empiezan todos por una B, como, por ejemplo, Bartolomaus, Baltasar, Benedict, etc. Solo la raíz, el abuelo Christopher, empieza con una CH. En la crónica de nuestra familia consta una profecía del abuelo según la cual la copa del árbol genealógico, el duodécimo, se volverá a llamar Christopher. Es curioso, he pensado a menudo, que todo cuanto ha predicho se ha cumplido palabra por palabra, pero, solo lo último no parece ser exacto, ya que no tengo hijos. Entonces ocurrió ese hecho notable de que oyera hablar de ese niño de la inclusa al que traje a mi casa y ahora he adoptado solo porque caminaba en sueños, es una característica que todos los Jocher tenemos en común. Cuando luego me enteré de que se llamaba Christopher, me sentí como traspasado por un rayo y me faltó la respiración mientras me llevaba el niño a casa, pues la emoción me había dejado sin aliento. En la crónica, se compara a mi familia con una palmera de la que siempre se cae una rama para hacer sitio a la siguiente, hasta que al final solo queda la raíz, la copa y el tronco liso, sin ningún brote, por lo que la savia puede subir directamente desde la tierra a la copa. Ningún antepasado ha tenido nunca más de un hijo y nunca una hija, de modo que el símil de la palmera ha continuado inalterable. Como soy la última rama, vivo arriba, bajo el tejado de la casa, he sentido el impulso de ir subiendo, ni yo mismo sé por qué. Mis antepasados no han vivido nunca más de dos generaciones en el mismo piso. Es cierto que el querido muchacho no es mi hijo. Aquí queda rota la profecía y esto me entristece a menudo porque, como es natural, me habría gustado ver en la copa del árbol genealógico un brote de mi sangre y la de mis antepasados. ¿Qué ocurrirá con la herencia espiritual? ¿Pero qué le sucede, capellán? ¿Por qué me mira tan fijamente? Supuse, por el ruido de una silla al caerse, que el sacerdote había saltado de su asiento. A partir de este instante me invadió una fuerte calentura que fue en aumento con cada palabra del capellán. Varón. Escúcheme. Exclamó. En cuanto entré, quería decírselo, pero lo iba aplazando a la espera del momento oportuno. Entonces usted ha empezado a hablar y durante su narración ha habido ratos en que he olvidado el objeto de mi venida. Temo abrir ahora de nuevo una vieja herida de su corazón. Hable. Hable. Apremió el varón von Hocher. Su esposa desaparecida. No, no, desaparecida no. Me abandonó. Llame a las cosas por su nombre. Su esposa, pues, y la desconocida que hará unos quince años fue hallada muerta en el río y enterrada en el cementerio en la tumba de las rosas blancas, que solo lleva una fecha pero ningún nombre, son la misma persona. Y, ahora, mi querido y viejo amigo, gritará usted de júbilo, su hijo solo puede ser, no es posible otra cosa, el pequeño huérfano Christopher. Usted mismo lo dijo, su esposa estaba encinta cuando le abandonó. No, no. No me pregunte cómo lo he sabido. No se lo diría aunque pudiera. Imagine que me lo dijeron en confesión. Alguien que usted no conoce. No oí nada más de lo que se habló. Tan pronto sentía calor como frío. Aquella medianoche me regaló un padre y una madre, pero también la triste conciencia de que había robado tres rosas blancas de la tumba de quien me había dado la vida. 6. Ofelia. Como antes, trotan los niños detrás de mí cuando recorro las calles con la cabeza alta, orgulloso del cargo honorario de los von Hocher, ahora que sé que el abuelo es también el mío, pero su estribillo burlón. Taubenshlayu, 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 suena más débil, la mayoría de ellos se contenta con dar palmadas rítmicas o solo canturrear, tarará. Incluso los adultos. Se quitan el sombrero para agradecer mi saludo, cuando antes solo inclinaban la cabeza, y si me ven acercarme a la tumba de mi madre, a donde voy todos los días, juntan las cabezas a mis espaldas y murmuran entre sí, por la pequeña ciudad ha corrido la voz de que soy hijo carnal del varón von Hocher y no solo su hijo adoptivo. La señora Aglaja hace una reverencia como ante una procesión cada vez que nos encontramos y aprovecha cualquier ocasión para dirigirme la palabra y preguntar cómo me encuentro. Cuando va con Ofelia, siempre las esquivo para que ninguno de los dos tengamos que ruborizarnos ante la actitud deferente de la anciana. El maestro tornero Mutschelknau se pone rígido cuando me ve, si cree que no ha sido visto, corre a esconderse en su cueva como un ratón asustado. Noto que sufre muchísimo de que sea precisamente yo, que me he convertido para él en un ser sobrenatural, quien comparta su secreto nocturno. Solo le he visitado una vez en su taller, con la intención de decirle que en realidad no tiene por qué avergonzarse ante mí, pero no me atrevo a volver por segunda vez. Quería decirle que le tengo en gran estima porque se sacrifica de este modo por su familia. Quería emplear las palabras de mi padre al efecto de que, todo oficio es noble si el alma lo considera digno de ser continuado después de la muerte, y en mi corazón me alegraba por anticipado de la impresión liberadora que le causarían, pero no he tenido ocasión de decirlas. Arrancó una cortina de la ventana y la tiró sobre al ataúd para que yo no viera los conejos, entonces extendió los brazos, inclinó el torso hasta formar un ángulo recto y permaneció en esta posición china, con la cara dirigida hacia el suelo, sin mirarme y murmurando sin cesar como una letanía las palabras sin sentido. Alteza serenísima e ilustrísima, señor varón digno y sublime. Salí corriendo como si me hubieran echado un cubo de agua, porque todo lo que pude tartamudear era absurdo. Por mucho que deseara decirlo a mi modo, todo lo que acudía a mis labios sonaba a soberbio, a, digno, la palabra más sencilla y escueta rebotaba en su aura de esclavo y volvía para herirme como una flecha, envenenada con el regusto de la condescendencia. Incluso mi muda retirada me abrumó con la sensación de haberme portado con manifiesta altanería. El director de escena París es el único de los adultos que no ha cambiado su actitud hacia mí. El temor sordo que me inspira es aún mayor que antes, emana de él una influencia paralizadora contra la que me siento impotente. Temo que se oculta en el bajo y en la sonoridad autoritaria de su voz. Quiero convencerme a mí mismo de que soy un necio al pensar esto y que no necesito asustarme si me interpela de repente a gritos. Por otra parte, ¿qué importaría si lo hiciera? No obstante, cada vez que le oigo declamar arriba, en el aposento de Ofelia, la profunda vibración de su voz me hace temblar y me invade un temor misterioso, me siento tan débil y pequeño con mi tono de voz vergonzosamente alto y agudo. No sirve de nada que intente tranquilizarme diciéndome que no sabe, ni puede saber, que Ofelia y yo nos amamos y que sólo es por casualidad que el necio comediante me dirija por la calle miradas tan pérfidas, puedo repetirme esto tantas veces como quiera pero no consigo librarme de la humillante sensación de que me tiene fascinado y de que sólo finjo valor cuando me obligo a veces a mirarle fijamente a los ojos. Es un miedo cobarde de mí mismo y nada más. Deseo a menudo que me carraspeara con descaro como antes para tener así ocasión de iniciar una pelea, pero ya no lo hace, me acecha. Creo que se reserva el bajo para el momento oportuno y tiemblo interiormente al pensar que puede cogerme desprevenido. También Ofelia está indefensa en sus manos. Lo sé, aunque nunca hablamos de ello. Cuando nos vemos en secreto a orillas del río, en el pequeño jardín delantero de nuestra casa, y abrazados en la bienaventuranza del amor, nos hablamos en un tierno murmullo, nos estremecemos de horror cada vez que algo se mueve cerca de nosotros, y ambos sabemos del otro que es el temor constante de ese hombre lo que aguza nuestros oídos de forma tan poco natural. Ni siquiera nos atrevemos a pronunciar su nombre. Evitamos con angustia cualquier tema que pudiera conducirnos a él. Es una fatalidad que tenga que encontrarle a diario, aunque procure salir de mi casa más tarde o más temprano. Me imagino a mí mismo como un pájaro en torno al cual describe una serpiente círculos cada vez más estrechos. Él parece husmear en ello una especie de presagio y se abandona a la certera sensación de acercarse de día en día un poco más a su objetivo. Lo veo en los maliciosos destellos de sus ojos pequeños y malignos. ¿Cuál debe de ser su objetivo? Creo que ni él mismo lo sabe con exactitud, y yo no puedo siquiera imaginarlo. Para él es todavía un problema y esto me tranquiliza, porque, si no, estaría siempre mordiéndose el labio inferior y absorto en sus cavilaciones cuando yo paso por su lado a toda prisa. Tampoco me mira ya con fijeza, sabe que ha dejado de ser necesario, su alma tiene igualmente a la mía en su poder. Por la noche no puede espiarnos, pero aún así he ideado un plan para no tener que sentir siempre esta angustia. Debajo del puente de esta casa hay un viejo bote medio embarrancado en la arena, hoy me lo he llevado y amarrado en las proximidades de nuestro jardín. Cuando la luna se esconda tras las nubes, quiero remar con Ofelia hasta la otra orilla, entonces nos dejaremos arrastrar lentamente río abajo en torno a la ciudad. El río es demasiado ancho para que alguien pueda vernos y, menos aún, reconocernos. Me he deslizado en la habitación que separa mi dormitorio del de mi padre y cuento los latidos de mi corazón en espera de que pronto suenen diez campanadas en la torre de la iglesia de Nuestra Señora y enseguida otra, la duodécima, cuando alerta y jubiloso, ahora, ahora baja Ofelia al jardín. El tiempo se me antoja inmovilizado y en mi impaciencia inicio un juego singular con mi corazón, en el cual mis ideas se confunden poco a poco como en un sueño. Le digo que latamos a prisa para que también se acelere el reloj de la torre. Me parece completamente natural que uno tenga que seguir al otro. ¿Acaso mi corazón no es también un reloj, me pregunto para mis adentros? ¿Y por qué no habría de ser más potente que el de la torre, que sólo es un metal muerto y no carne y sangre viva como el mío? ¿Por qué no habría de poder mandar al tiempo? Y como para afirmar que tengo razón, se me ocurre de repente una frase de un poema que un día me leyó mi padre, las cosas proceden del corazón, en él han nacido y a él obedecen. Hasta ahora no había comprendido el tremendo sentido encerrado en estas palabras que entonces pasaron zumbando por mis oídos. Comprendo su significado y me invade un profundo temor, mi corazón, mi propio corazón no me obedece cuando le grito, la temas a prisa. En mí vive, por consiguiente, alguien que es más fuerte que yo, que me prescribe el tiempo y mi destino. De él, pues, proceden las cosas. Me inspiró miedo a mí mismo. Si fuese un hechicero y tuviera poder sobre todo cuanto acontece, me conocería únicamente a mí mismo y sólo tendría un poco de poder sobre mi corazón, intuyo de improviso y con claridad. Y un segundo pensamiento no solicitado interrumpe al primero y dice. ¿Te acuerdas de un determinado lugar en un libro que leíste hace años en la inclusa? ¿Acaso no decía? A menudo, cuando muere alguien, los relojes se detienen. Así es, el moribundo confunde en la agonía los latidos de su lento corazón con los de un reloj, el miedo de su cuerpo, al que el alma quiere abandonar, musita, cuando aquel reloj se detenga, estaré muerto, y como obedeciendo a una orden mágica, el reloj se detiene cuando el corazón late por última vez. Si pende un reloj en el aposento de un hombre en quien está pensando el moribundo, será este reloj el que obedezca ciegamente las palabras inspiradas por la angustia de la muerte, pues a donde quiera que vayan los pensamientos de un moribundo, allí va él como una sombra. De modo que es el miedo a lo que mi corazón obedece. Es aún más poderoso que el corazón. Si consiguiera vencerlo, tendría poder sobre todas las cosas que proceden del corazón, sobre el destino y el tiempo. Y lucho conteniendo el aliento contra un súbito temor que se adueña de mí y quiere estrangularme porque he buceado en su guarida. Soy demasiado débil para dominarlo, ya que ignoro dónde y cómo asirlo, me suplanta, enseñoreándose de mi corazón, y lo presiona para obligarlo a formar mi destino según su voluntad y no la mía. Intento tranquilizarme diciéndome a mí mismo, mientras no esté con Ofelia, no la amenaza ningún peligro pero soy demasiado débil para seguir el consejo de mi razón, no bajar hoy al jardín. Lo rechazo en el mismo instante en que lo recibo. Veo las trampas que me tiende el corazón y, no obstante, caigo de pleno en ellas, mi nostalgia de Ofelia es más fuerte que cualquier razón. Me asomo a la ventana y miro hacia el río para concentrarme y hacer acopio de ánimos, para armarme y enfrentarme al peligro que ahora presiento inevitable porque tengo miedo de él, pero la vista del agua caudalosa, muda, insensible e incontenible me horroriza de tal modo, que durante unos momentos no oigo el tañido del reloj de la torre. La sorda sensación, el río arrastra el destino del que ya no puedes escapar, casi me ha aturdido. Entonces me despierta el sonido vibrante y metálico y el miedo y la opresión desaparecen como por ensalmo. Ofelia. Veo centellear en el jardín su vestido claro. Cariño mío, mi amadísimo amigo, he temido tanto por ti durante todo el día. Y yo por ti, Ofelia, quiero decir, pero ella me abraza y sus labios sellan los míos. ¿Sabes qué? Creo que hoy nos vemos por última vez, mi pobre y querido amigo. Por el amor de Dios. ¿Ha sucedido algo, Ofelia? Vamos, vamos rápidamente al bote, allí estaremos seguros. Sí, vamos. Allí quizá estemos seguros de él. De él. Es la primera vez que le menciona. Notó por el temblor de su mano lo ilimitado que debe de ser su miedo de él. Quiero conducirla hacia el bote, pero ella se resiste un momento, como si no pudiera moverse de donde está. Ven, ven, Ofelia, la apremio, no temas nada. Pronto estaremos en la otra orilla. La neblina. No temo nada, cariño mío. Solo que... Se interrumpe. ¿Qué te ocurre, Ofelia? La rodeo con mis brazos. ¿Ya no me amas, Ofelia? Ya sabes cuánto te amo, Cristl mío. Dice con sencillez y guarda un largo silencio. No vamos al bote. Vuelvo a premiarla, en un murmullo. Te deseo tanto. Con cuidado, se deshase de mí, da un paso hacia el banco donde solemos sentarnos y lo acaricia, ensimismada. ¿Qué te sucede, Ofelia? ¿Qué haces? ¿Tienes algún dolor? Te he hecho daño. Solo quiero. Solo quiero despedirme de mi querido banco. ¿Recuerdas, cariño mío, que aquí nos besamos por primera vez? ¿Quieres alejarte de mí? Exclamo, casi gritando. Por Dios, Ofelia, esto no puede ser. Ha ocurrido algo y no me lo dices. ¿Acaso crees que podría vivir sin ti? No, tranquilízate, cariño mío, no ha ocurrido nada. Me consuela en voz baja e intenta sonreír, pero como la luna ilumina su rostro con claridad, veo que sus ojos están llenos de lágrimas. Ven, amigo mío, ven, tienes razón, vayamos al bote. Con cada golpe de remo siento más ligero el corazón, cuanto más ancho es el trozo de río que nos separa de las casas oscuras, con sus ojos brillantes al acecho, tanto más seguros estamos del peligro. Por fin surgen de la niebla los mimbrerales que bordean la ansiada orilla opuesta, el agua es apacible y poco profunda y nos deslizamos casi sin darnos cuenta bajo las ramas colgantes. He dejado los remos y me siento en el banco junto a Ofelia. Nos abrazamos tiernamente. ¿Por qué estabas tan triste, amor mío, por qué has dicho que querías despedirte del banco? ¿Verdad que nunca te alejarás de mí? ¿Alguna vez tendrá que ocurrir, cariño mío? Y la hora se va acercando más y más. No, no, no te entristezcas ahora. Quizá falta mucho tiempo todavía. No pensemos en ello. Sé lo que quieres decir, Ofelia. Las lágrimas me suben hasta la garganta y casi me la queman. Hablas de cuando irás a la capital para ser actriz, porque entonces no volveremos a vernos nunca más. ¿Crees que no pienso noche y día, lleno de horror, en cómo será todo entonces? Sé con seguridad que no podré soportar esta separación. Pero tú misma has dicho que no deberás irte hasta dentro de un año, ¿verdad? Sí, hasta dentro de un año no es probable. Y estoy seguro de que para esa fecha ya habré ideado algo para estar contigo en la capital. Se lo pediré siempre a mi padre, no dejaré de suplicarle hasta que me permita ir a estudiar allí. Y cuando sea independiente y ejerza una profesión, nos casaremos y no nos separaremos jamás. ¿Acaso ya no me amas, Ofelia, que estás tan callada? Pregunto, angustiado. Por su silencio adivino sus pensamientos y una punzada me atraviesa el corazón. Piensa que soy mucho más joven que ella y que todo esto solo son castillos en el aire. Yo también lo siento, pero no quiero. No quiero pensar en que algún día tengamos que separarnos. Quiero embriagarme con la idea de que puedo convencerla y convencerme a mí mismo de la posibilidad de un milagro. Ofelia, escúchame. Te lo ruego, te lo ruego, no hables ahora. Me suplica. Déjame soñar. Continuamos, pues, muy juntos y abrazados y guardamos un largo silencio. Es como si el bote estuviera inmóvil y las blancas y escarpadas márgenes de arena se deslizaran por nuestro lado bajo el fuerte resplandor de la luna. De improviso, ella se estremece, como si despertara de un sueño. Le cojo la mano para tranquilizarla, pues creo que la ha asustado algún ruido. Entonces me pregunta. ¿Quieres prometerme algo, amado Christl? Busco palabras de protesta quiero decirle que, si fuera necesario, me dejaría torturar por su causa. ¿Quieres prometerme que que me enterrarás bajo el banco del jardín cuando haya muerto? Ofelia. Solo tú puedes enterrarme y solo allí. ¿Me oyes? Nadie puede estar presente y nadie debe saber dónde yazgo. ¿Me oyes? Ese banco me es muy querido. Allí siempre me parecerá que te estoy esperando. Ofelia, te lo ruego, no hables así. ¿Por qué piensas ahora en la muerte? Cuando te mueras, yo iré contigo. ¿Es que acaso intuyes? No me deja terminar la frase. Christl, cariño, no me hagas preguntas, prométeme lo que te he pedido. Te lo prometo, Ofelia, te lo prometo solemnemente, aunque no puedo comprender qué quieres decir con ello. Gracias, gracias, mi amadísimo amigo. Ahora sé también que la cumplirás. Aprieta su mejilla contra la mía y noto que sus lágrimas resbalan por mi rostro. ¿Estás llorando, Ofelia? No quieres revelarme porque eres tan desgraciada. Quizá te han atormentado en tu casa. Te lo ruego, te lo ruego, Ofelia, dímelo. Estoy tan desolado cuando no dices nada, que no sé qué hacer. Sí, tienes razón, no lloraré más. Esto es tan hermoso, tan apacible y solemne, que parece un sueño. Y soy enormemente feliz de estar contigo, cariño mío. Nos besamos con avidez y pasión, hasta perder el sentido. De repente veo el futuro lleno de alegre confianza. Sí, así será, todo se desarrollará tal como lo he imaginado en las noches silenciosas. ¿Crees que te causará satisfacción, pregunto, secretamente celoso, tu carrera de actriz? ¿Encuentras realmente tan hermoso que la gente te aplauda y te tire flores al escenario? Me arrodillo ante ella, tiene las manos enlazadas en la falda y contempla, pensativa, la superficie del agua que fluye a lo lejos. No he pensado ni una sola vez, Christl mío, en cómo será todo. Encuentro repugnante y feo aparecer ante el público y simular para él un entusiasmo o un tormento espiritual. Feo porque todo es fingido e indecente si en realidad pienso quitarme la máscara un minuto después y recibir agradecimiento por ello. Y que tenga que hacerlo noche tras noche y siempre a la misma hora se me antoja como una prostitución del alma. Entonces no debes hacerlo. Grito, sintiendo una gran decisión interna. Mañana temprano quiero hablar con mi padre. Sé que te ayudará, lo sé seguro. Su bondad es infinita, así como la ternura de su corazón. No permitirá que te obliguen. No, Christl, no lo hagas. Me interrumpe con voz tranquila y firme. No te lo pido por mi madre, quien con ello vería destruidos todos sus vanidosos planes. No la quiero, es algo que no puedo evitar. Me avergüenzo de ella, añade en voz baja, volviendo la cara, y así será siempre entre nosotras. Pero quiero a mí a mi padre adoptivo. ¿Por qué no puedo decir abiertamente que no es mi verdadero padre? Tú ya lo sabes, aunque nunca hayamos hablado de ello. A mí no me lo ha dicho nadie, pero lo sé, lo sentí aún siendo una niña. Lo sentí con más claridad que si lo hubiera sabido. Él no intuye que no soy su hija. Yo sería más feliz si lo supiera, porque entonces tal vez no me amaría tanto y no sufriría tanto por mi causa. Oh, no sabes cuán a menudo, siendo niña, estuve a punto de decírselo. Pero entre él y yo se levanta un muro terrible, erigido por mi madre. Desde que tengo uso de razón, apenas he podido hablar dos palabras a solas con él, ni sentarme de niña en su falda, ni darle un beso. Te ensuciarás, no le toques, me decía siempre. Yo debía ser constantemente la bella princesa y él era el esclavo sucio y despreciable. Es un milagro que esta semilla horrible y venenosa no haya echado raíces en mi corazón. Agradezco a Dios que no lo haya permitido. Pero otras veces pienso, si me hubiera convertido de verdad en semejante monstruo insensible y altanero, no me atormentaría esta indescriptible compasión que siento por el y guardo rencor al destino por haberme impedido serlo. Con frecuencia aprieto los labios al pensar que, a fin de crearlo, él ha trabajado hasta ensangrentarse las manos. Ayer mismo, mientras comíamos, me levanté de un salto de la mesa y bajé corriendo a su lado. Tenía el corazón tan henchido de emociones que creí poder decírselo todo esta vez. Quería rogarle. Échanos a las dos, a mi madre y a mí, como a perros extraños, no merecemos un trato mejor, y a él, a ese infame y horrible chantajista que al parecer es mi verdadero padre, estrangúlale. Mátale con tus fuertes y honradas manos de artesano. Quería gritarle, odíame como sólo un hombre puede odiar para que yo sea libre por fin de esta terrible y ardiente compasión. ¿Cuántos miles de veces he rezado, Señor Dios que estás en los cielos, infunde odio en su corazón? Sin embargo creo que antes fluirá la corriente monte arriba que este corazón será capaz de odiar. Cuando ya tenía en la mano la manecilla de la puerta del taller, miré otra vez por la ventana. Estaba de pie ante la mesa y escribía en ella mi nombre con un trozo de yeso. La única palabra que sabe escribir. Entonces el valor me abandonó. Para siempre. Sé que si hubiese entrado, habría sido inevitable que le hablara. Él habría balbucido, sin escucharme, mi señorita hija Ofelia, como hace siempre que me ve, o me habría comprendido y... y se... habría vuelto loco. ¿Entiendes ahora, cariño mío, por qué no puedes ayudarme? Debo hacer pedazos todas sus esperanzas. Debo cargar con la culpa de que su pobre espíritu se suma en las tinieblas. No, solo tengo una opción, ser lo que él anhela día y noche, una estrella luminosa a sus ojos, aunque a los míos sea mentalmente una ramera. No llores, mi amado y buen amigo. No llores. Te he hecho daño. Acércate. Sé bueno otra vez. ¿Acaso me amarías más si pensara de otra manera? Te he asustado, mi pobre Christl. Escucha, quizá no sea todo tan malo como lo he descrito. Quizá soy solo una sentimental y lo veo todo desfigurado y aumentado. Cuando se declama el papel de Ofelia durante todo el día, algo permanece. Esto es lo infame de este miserable arte de la comedia, que nuestra alma se harta de él. Escucha, tal vez ocurra un milagro grande y hermoso y yo tenga un fracaso estruendoso en la capital, entonces todo se arreglaría de repente. Se rió con fuerza y alegría y me secó las lágrimas a fuerza de besos, pero solo fingía para consolarme y yo lo sabía demasiado bien para compartir su alborozo. A mi profunda angustia por ella se suma una impresión que casi me destroza. Comprendo con gran dolor que no solo es mayor que yo en años no, yo soy un niño para ella. Durante todo el tiempo en que nos hemos conocido y amado, ha guardado silencio sobre su pesar y su tortura. Y yo. Yo me he desahogado en cada ocasión con mis insignificantes y pueriles preocupaciones. Intuyo que la terrible conciencia de que su alma también es más madura y más vieja que la mía siega en secreto la raíz de todas mis esperanzas. Ella debía sentir algo similar, pues por muy tiernos y cálidos que fueran sus besos y abrazos, me parecieron de improviso las caricias de una madre. Le digo todas las palabras efusivas que se me ocurren, pero en mi cerebro se suceden los pensamientos, que adoptan las formas más aventureras, debo hacer algo. Solamente los actos pueden igualar nuestra edad. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo salvarla? Siento que surge en mi interior una sombra negra y espantosa, que algo informe atenaza mi corazón, suena en mis oídos el murmullo de cien voces sibilantes, su padre adoptivo, el estúpido tornero, es la barrera. Derríbala. Acaba con él. ¿Quién lo ve? Cobarde, ¿por qué tienes miedo? Ofelia me suelta las manos y se estremece. Veo que tiembla. Ha adivinado mis pensamientos. Espero que diga algo, cualquier cosa que me facilite una indicación secreta de lo que debo hacer. Todo espera en mí, el cerebro, el corazón, la sangre, el murmullo calla y espera en mis oídos. Espera y acecha con diabólica seguridad en la victoria. Entonces dice ella, y oigo castañetear sus dientes por el frío interior, o más bien susurra al decir. Quizá el ángel de la muerte se apiade de él. La sombra negra que hay en mí se convierte de pronto en una llamarada atroz que me invade de pies a cabeza. Me levanto de un salto y cojo los remos, como si el bote hubiera estado esperando esta señal, se desliza con rapidez cada vez mayor hacia el centro de la corriente y la orilla de la hilera de panaderos. Los ojos ardientes de las casas vuelven a brillar en las tinieblas. Con velocidad impetuosa, el río nos arrastra hacia la presa donde él abandona la ciudad. Remo con todas mis fuerzas para cruzar la corriente y llegar a nuestra casa. Una espuma blanca bordea los costados del bote. A cada golpe de remo se acrecienta mi salvaje determinación. El cuero de los remos cruje contra los escalamos, asesinato, asesinato, asesinato. Entonces me acerco a una estaca del muelle y levanto a Ofelia, más ligera que una pluma en mis brazos. Experimento una alegría salvaje e irrefrenable por ser de pronto un hombre en cuerpo y alma, y llevo a Ofelia a grandes pasos, bajo el resplandor de los faroles, hacia la oscuridad del pasaje. Allí permanecemos mucho rato y nos besamos con pasión ardiente y devoradora. Ahora vuelve a ser mi amante y ya no la madre llena de ternura. Un rumor a nuestras espaldas. No le hago caso, que me importa. Entonces ella desaparece en el zaguán de la casa. En el taller del tornero todavía hay luz. Brilla a través de las ventanas empañadas. El torno zumba. Pongo la mano sobre la manecilla y la empujo hacia abajo con sigilo. Una minúscula franja de luz se enciende y apaga cuando vuelvo a cerrar la puerta. Me acerco de puntillas a la ventana para ver dónde está el anciano. Se haya encorvado sobre el torno, con un hierro centelleante en la mano, y por entre sus dedos vuelan virutas blancas, finas como el papel, hacia la penumbra de la habitación, donde se amontonan como serpientes muertas alrededor de la ataúd. Un temblor espantoso me sacude de pronto las corvas de las rodillas. Me oigo silbar el aliento. Tengo que apoyar el hombro contra la pared para no caer hacia adelante y romper el cristal de la ventana. He de convertirme realmente en un alevoso asesino. Resuena en mi pecho un estridente grito de congoja. Matar por la espalda al pobre anciano que, rebosante de cariño, ha entregado toda su vida, como un salvador, a mi Ofelia, a su Ofelia. Entonces el torno se detiene de improviso. El zumbido enmudece. Me envuelve un silencio sepulcral. El tornero se ha enderezado y parece escuchar, con la cabeza medio vuelta, luego deja el escoplo y se acerca a la ventana con paso vacilante. Se acerca más y más. Con los ojos fijos en los míos. Sé que no puede verme, porque estoy en la sombra y él está en la luz, pero, aunque supiera que me estaba viendo, yo ya no podría huir, porque todas mis fuerzas me han abandonado. Se aproxima con lentitud a la ventana y mira fijamente hacia la oscuridad. Apenas la anchura de una mano separa nuestros ojos y puedo ver todas las arrugas de su rostro. Su expresión es de un cansancio infinito, de pronto se pasa la mano por la frente con un ademán lento y se mira los dedos con asombro y perplejidad a la vez, como si viera sangre en ellos y no supiera de dónde procede. Un ligero destello de alegría y esperanza ilumina de repente sus facciones e inclina la cabeza, paciente y sumiso como un mártir que espera el golpe mortal. Comprendo lo que su espíritu quiere decirme. Su cerebro embotado no entiende nada de lo que le ocurre. Su cuerpo es sólo el gesto de su alma, que susurra, libérame por el amor de mi querida hija. Ahora ya lo sé, tiene que ser así. La propia muerte misericordiosa dirigirá mi mano. Puedo ser menos que él en el amor a ofrección. Ofelia. Ahora siento hasta lo más hondo de mis entrañas lo que Ofelia ha de sufrir a diario bajo el tormento devorador de la compasión hacia él, el más digno de lástima de todos los desdichados, me corroe también a mí hasta que me siento arder como en una túnica de neso. ¿Cómo podré llevarlo a cabo? No soy capaz de pensarlo siquiera. Debo destrozarle el cráneo con aquel hierro. Debo mirarle a los ojos vidriosos. Debo arrastrar su cadáver por el pasaje y lanzarlo al agua. Y entonces, con las manos manchadas de sangre para toda la vida, podré volver a besar y abrazar jamás a Ofelia. Yo, un asesino alevoso, deberé mirar a diario el rostro benévolo de mi queridísimo padre. No. Siento que esto no podré hacerlo jamás. Lo espantoso tiene que ocurrir y yo lo llevaré a cabo, lo sé, pero me hundiré en el río con el cadáver del muerto. Me enderezo y me deslizo hacia la puerta, espero un poco antes de coger la manecilla, junto las manos y grito una súplica en mi corazón, Señor misericordioso, dame fuerzas. Pero mis labios no pronuncian estas palabras. Sin que mi espíritu pueda ordenarles otra cosa, murmuran, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Entonces un sonido metálico yende el silencio sepulcral y me arranca las palabras de la boca. El aire vibra, la tierra retiembla, el reloj de la iglesia de Nuestra Señora ha sonado con estruendo. Es como si en la vida que me rodea y dentro de mí, la oscuridad se hubiera vuelto blanca. Y desde una gran lejanía, desde las montañas que conozco por mis sueños, oigo la voz del dominico blanco que me confirmó y perdonó mis pecados, los pasados y los futuros, gritando mi nombre. Christopher. Christopher. Una mano se ha posado con fuerza sobre mi hombro. Chico, asesino. Sé que es el bajo atronador del actor Paris que, apagado y contenido, resuena en mis oídos rebosante de amenaza y odio. Pero yo no me defiendo. Sin voluntad, me dejo arrastrar hacia el resplandor de los faroles. Chico, asesino. Veo que tiene espuma en los labios, la nariz hinchada, los mofletes flaccidos, el mentón húmedo de saliva. Todo respira en el triunfo y alegría diabólica. Chico, asesino. Me ha sido por el pecho y me sacude con cada sílaba que pronuncia como si fuera un hato de ropa vieja. No se me ocurre siquiera ofrecer resistencia o desasirme y huir, estoy débil como un animalito moribundo. Él lo atribuye a un sentimiento de culpa, lo leo en su expresión, pero ¿cómo podría decir una sola palabra? Tengo la lengua floja. Aunque quisiera, no podría describirle la emoción que me embarga. Lo oigo y lo veo todo, sus gritos, que suenan roncos en mis oídos, la espuma en su boca, los puños delante de mi cara, pero nada me impresiona, estoy petrificado, hipnotizado. Comprendo que lo sabe todo, que nos ha visto bajar del bote y besarnos, que ha adivinado mi intención de asesinar al anciano, para robarle, como me grita. No me defiendo, ni siquiera me asusta que conozca nuestro secreto. Así debe sentirse un pájaro que en las fauces de una serpiente ha olvidado el temor. 7. El libro rojo minio. En mis sienes palpita la fiebre. El mundo interior y exterior se limitan mutuamente como mar y aire. Indefenso, doy tumbos entre las oleadas de mi sangre, ya cayendo en el ancho y oscuro embudo de la más profunda inconsciencia, ya flotando en una claridad cegadora, empujado hacia un sol candente que me abraza los sentidos. Una mano sujeta firmemente las mías, cuando mi mirada se aparta de ella y, cansada de contar los finos y numerosos hilos del puño de encaje del cual sobresale, sube hacia la manga, mi cerebro se ofusca, es mi padre, que está sentado a la cabecera de mi cama. ¿O es solamente un sueño? Ya no puedo distinguir entre la vigilia y la fantasía, pero siempre que siento su mirada fija en mí, tengo que cerrar los párpados con un doloroso sentimiento de culpa. ¿Cómo ocurrió todo? Ya no puedo recordarlo, los hilos de mi memoria se rompen en aquel punto en que aún sabía que el actor me estaba gritando. Sólo sé con claridad una cosa, que en algún momento y en alguna parte, bajo el resplandor de una lámpara y por orden suya, rellené un pagaré y lo autoricé falsificando la firma de mi padre. Tan engañadoramente parecida era la firma, que cuando la miré antes de que él doblara el papel y se lo guardara, creí por un instante que mi padre la había escrito con su propia mano. ¿Por qué lo hice? Me parece tan evidente que, incluso ahora, cuando me consume el recuerdo de mi acción, no desearía anularla. Sólo ha pasado una noche desde entonces o toda una vida. Tengo la impresión de que la cólera del actor me ha atormentado sin interrupción durante un año entero. Al final se dio cuenta, al ver mi falta de resistencia, que no tenía objeto continuar enfurecido, pues de algún modo debió convencerme de que falsificando una firma podía salvar a Ofelia. El único destello de luz que ilumina mi estado febril es la seguridad de que no lo hice para librarme de la sospecha de un crimen premeditado. He olvidado por completo cómo volví a casa y si ya había amanecido o era todavía de noche. Siento como si me hubiera sentado sobre una tumba, desesperado y lloroso, y deducido por la fragancia de las rosas que aún ahora, al pensar en ello, vuelve a mi olfato, que era la de mi madre. ¿O acaso procede del ramo de flores que hay sobre la colcha de mi cama? ¿Quién puede haberlo dejado aquí? Dios mío, tengo que ir a apagar los faroles. Suena como un súbito latigazo por todos mis nervios. No es ya pleno día. Y quiero levantarme de un salto, pero estoy tan débil que no consigo mover ningún miembro. Exhausto, vuelvo a desplomarme. No, aún es de noche, me consuelo, porque ante mis ojos todo es nuevamente oscuridad total. Sin embargo, casi enseguida vuelvo a ver claridad y los rayos del sol jugando sobre la pared blanca, y una vez más me reprocho el deber incumplido. Me digo que es la fiebre lo que vuelve a lanzarme al mar de las fantasías, pero no puedo evitar que unas palmadas rítmicas, bien conocidas por mí, resuenen en mi oído cada vez más claras y fuertes, como surgidas del reino de los sueños. Bajo su cadencia, de rapidez creciente, se suceden sin transición el día y la noche, la noche y el día, y tengo que correr, correr, para llegar a tiempo de encender, apagar, encender, apagar los faroles. El tiempo vuela en pos de mi corazón y quiere atraparlo, pero mi corazón le lleva siempre un latido de ventaja. Ahora, ahora me hundiré en la resaca de la sangre, siento, mana de una herida en la cabeza del tornero Mutschelknaus y fluye entre sus dedos como un corrente cuando intenta detenerlo con la mano. Pronto me ahogaré en él. Me cojo en el último momento a una estaca del muelle para sujetarme y aprieto los dientes con un resto de débil lucidez. Mantén quieta la lengua, de lo contrario delatará en la calentura que has falsificado la firma de tu padre. De repente estoy más despierto que nunca durante el día y más vivo que nunca durante el sueño. Mi oído es tan fino que percibo el rumor más leve, tanto cercano como remoto. Muy, muy lejos, en las copas de los árboles de la orilla opuesta, gorjean los pájaros y oigo claramente el murmullo de las voces que rezan en la iglesia de Nuestra Señora. Será domingo. Es extraño que los sonidos del órgano, siempre tan atronadores, no ahoguen las quedas oraciones de las sillas. Es extraño que esta vez los ruidos fuertes no apaguen a los tenues y débiles. ¿Qué puertas se abren en la casa? Creía que los pisos estaban deshabitados y que en las habitaciones de abajo sólo había trastos viejos y polvorientos. Serán nuestros antepasados, que han cobrado vida de repente. Decido ir abajo, estoy restablecido y fuerte, porque no habría de hacerlo. Enseguida se me ocurre. Para ello tendría que llevar mi cuerpo conmigo, y esto no conviene, no puedo visitar a mis antepasados en camisón a plena luz del día. Entonces llaman a la puerta, mi padre se dirige a ella, la abre un poco y dice, reverente, a través de la rendija, no, abuelo, aún no es el momento. Como sabes, no podéis presentaros a él hasta que yo haya muerto. Repite esta frase entera nueve veces. Cuando la dice por décima vez, sé que el tatarabuelo está fuera. No me equivoco, lo veo por la profunda y respetuosa reverencia que hace mi padre al abrir la puerta de par en par. Él sale y entonces oigo unos pasos pesados y lentos y los golpes de un bastón, alguien se acerca a mi cama. No puedo verle, porque tengo los ojos cerrados. Un sentido interno me dice que no debo abrirlos. Sin embargo, a través de los párpados veo con la misma claridad que a través de un cristal mi habitación y todos los objetos que hay en ella. El tatarabuelo aparta la colcha y me pone la mano derecha en el cuello, con el pulgar extendido, como una escuadra. Este es el piso, dice con voz monótona, como un sacerdote recitando la letanía, donde murió tu abuelo y donde aguarda la resurrección. El cuerpo del hombre es la casa en que viven sus antepasados muertos. En la casa de muchos hombres, en el cuerpo de muchos hombres despiertan los muertos, antes del momento de su resurrección, a una vida corta y espectral, entonces el lenguaje popular habla de, fantasma, y de, posesión. Ahora pone la palma de la mano, con el pulgar extendido, sobre mi pecho. Y aquí yace enterrado tu tatarabuelo. Repite lo mismo por todo el cuerpo, sobre el estómago, las caderas, los muslos y las rodillas hasta las plantas de los pies. Dice, mientras las cubre con sus manos. Y, aquí habito yo. Porque los pies son los cimientos sobre los que descansa la casa, son las raíces y unen el cuerpo del hombre con la madre tierra cuando camina por ella. Hoy es el día que sigue a la noche de tu solsticio. Este es el día en que empiezan a resucitar los muertos que hay en ti. Y yo soy el primero. Oigo que se sienta en mi cama y por el susurro de las páginas de un libro, que vuelve de vez en cuando, adivino que me líe la crónica familiar que mi padre menciona con tanta frecuencia. En el tono de una letanía que adormece mis sentidos externos, y estimula, por el contrario, a los internos hasta que alcanzan una sensibilidad casi insoportable, prosigue. Tú eres el duodécimo, yo fui el primero. Se empieza a contar con él, uno, y se acaba con él, doce. Este es el secreto de la encarnación de Dios. Tú debes convertirte en la copa del árbol que contempla la luz viva, yo soy la raíz que envía hacia la claridad a las fuerzas de las tinieblas. Pero tú serás yo y yo seré tú cuando el árbol haya completado su crecimiento. El saúco es el árbol que en el paraíso se llamaba árbol de la vida. Aún hoy circula entre los hombres la leyenda de que es mágico. Corta sus ramas, su copa, su raíz, hunde lo invertido en la tierra y observa, lo que era copa se convierte en raíz, lo que era raíz se convierte en copa tan entrañable es la unión de sus células con la comunidad del, yo, y él, tú. Por eso lo puse, como símbolo en el escudo de nuestra familia. Por eso, crece sobre el tejado de nuestra casa. Aquí en la tierra es solamente un símil, como todas las formas son solamente símiles, pero en el reino de lo incorruptible es el primero entre todos los árboles. A veces, durante tus peregrinaciones por este mundo y por más allá, te has sentido viejo. Era yo a quien sentías en ti, los cimientos, la raíz, el tronco. Los dos nos llamamos Christopher, porque yo y tú somos uno solo. Yo fui un espósito como tú, pero en mis peregrinaciones encontré al gran padre y a la gran madre, y no al padre y la madre pequeños, tú has encontrado al padre y a la madre pequeños, pero no a los grandes. Todavía no. Por eso yo soy el principio y tú el final, cuando los dos penetremos el uno en el otro se cerrará el anillo de la eternidad para nuestra familia. La noche de tu solsticio es el día de mi resurrección. Cuando envejezcas, yo me rejuveneceré, cuanto más pobre seas, más rico seré yo. Cuando abrías los ojos, yo tenía que cerrar los míos, cuando los cerrabas, yo recobraba la vista, así ha sido hasta ahora. Estábamos enfrentados como la vigilia y la somnolencia, como la vida y la muerte, y solo podíamos encontrarnos en el puente del sueño. Pronto será diferente. Se acerca la hora. La hora de tu pobreza, la hora de mi riqueza. La noche del solsticio ha marcado el límite. Quien no está maduro, lo pasa de largo, durmiendo, o da vueltas, extraviado en la oscuridad, el antepasado que hay en el ha de yacer en la tumba hasta el día del juicio final. Algunos son los temerarios, que solo creen en su cuerpo, y cometen pecados en interés del provecho, los innobles, que desprecian su árbol genealógico, otros son aquellos demasiado cobardes para cometer un pecado a fin de tener la conciencia tranquila. Tú, en cambio, eres de sangre noble y querías convertirte en un asesino por amor. La culpa y el mérito deben ser lo mismo, pues de lo contrario se convierten en una carga, y un hombre cargado no puede ser nunca un hombre libre. El maestro a quien llaman el dominico blanco te perdonó todos los pecados, incluso los futuros, porque sabía todo cuánto iba a ocurrir, tú, en cambio, tenías la ilusión de que estaba en tu mano cometer o no aquel acto. Él siempre ha estado libre de culpa o mérito y, por ello, libre de toda ilusión. Solo quien aún se imagina cosas, como tú y yo, pone una carga sobre sí mismo o sobre los demás. El único modo de librarse de ello es el que ya te he dicho. Él es la siguiente gran copa del árbol, de la gran raíz. Él es el jardín, tú y yo y nuestros semejantes somos los árboles que crecen en él. Él es el gran peregrino y nosotros somos los pequeños. Sale de la eternidad para bajar al infinito, nosotros salimos del infinito y ascendemos a la eternidad. Quien ha rebasado el límite se convierte en eslabón de una cadena, una cadena formada por manos invisibles que no se sueltan nunca más hasta el fin de los días, pertenece en lo sucesivo a una comunidad en la cual cada individuo tiene una misión destinada únicamente a él. No hay dos como él, como tampoco hay entre los seres humanos dos que compartan el mismo destino. El espíritu de esta comunidad impregna a toda nuestra tierra, está presente en todo tiempo, es el espíritu vital del gran saúco. De él han brotado las religiones de todos los tiempos y pueblos, ellas cambian, pero él no cambia nunca. Quien se ha convertido en copa y lleva en sí mismo, conscientemente, la raíz, original, entra conscientemente en esta comunidad a través de la vivencia del misterio, que se llama, la separación del cadáver y la espada. Miles y miles participaron en la antigua China en este suceso secreto, pero muy pocos informes han llegado hasta nuestra época. Escúchalos. Existen ciertas transformaciones llamadas Chiquiay, que son la separación del cadáver, y otras llamadas Kieukiay, que son la separación de las espadas. La separación del cadáver es el estado en que la forma del muerto se torna invisible y éste alcanza la categoría de inmortal. En muchos casos el cuerpo pierde solamente el peso o conserva la apariencia de un ser vivo. En la separación de las espadas queda una espada en el ataúd en el lugar del cadáver. Estas son las armas inmunes destinadas a la hora de la última gran batalla. Ambas separaciones son un arte enseñado a los jóvenes privilegiados por los hombres que los han precedido en el camino. El mensaje del primer libro de la espada dice así. Con el método de la separación del cadáver ocurre que uno muere y recobra la vida. Ocurre que la cabeza es cortada y aparece a un lado. Ocurre que la forma existe, pero faltan los huesos. Los más excelsos entre los separados lo reciben pero no actúan, los restantes se separan en pleno día de los cadáveres y se convierten en inmortales capaces de volar. Si lo desean, pueden hundirse en pleno día en terreno seco. Uno de estos fue un nativo de Winan llamado Tung Chungkyu. En su juventud practicaba la inspiración del aire espiritual, purificando así su figura. Fue condenado injustamente y encarcelado. Su cadáver se separó y desapareció. Lieu Pingú no tiene apellido ni nombre de pila. Hacia el fin de la época An era el mayor de Pingú en Kieu Qiang. Practicaba el arte de la medicina y prestaba ayuda en las enfermedades y molestias de los hombres como si se tratara de su propia enfermedad. Durante una peregrinación conoció al inmortal Tung Chungkyu, quien le enseñó el camino de la existencia oculta. Más tarde se separó del cadáver y desapareció. Hoy, por el ruido de las páginas, que el tatarabuelo pasó de largo algunas antes de continuar. Aquel que posee el libro Rojo Minio, la planta de la inmortalidad, la facultad del aliento espiritual y el secreto de dar vida a la mano derecha, se separa del cadáver. Te he leído los ejemplos de hombres que se han separado para que tu fe se fortalezca al saber que otros lo han conseguido antes que tú. Para el mismo fin está en el libro de las escrituras el resultado de la resurrección de Jesús de Nazaret. Pero ahora quiero contarte el secreto de la mano y el secreto del aliento y de la lectura del libro Rojo Minio. Se llama libro Rojo Minio porque, según una antigua creencia china, el rojo es el color de las vestiduras de los perfectos más excelsos, que permanecen en la tierra para la salvación de la humanidad. Del mismo modo que un hombre no puede comprender el sentido de un libro si sólo lo sostiene en la mano o ojea sus páginas sin leerlas, tampoco el curso de su destino puede aportarle ningún provecho si no entiende el sentido, los acontecimientos se suceden como las páginas de un libro, vueltas por la muerte, él sólo sabe que aparecen y desaparecen, y con la última llega el final del libro. Ni siquiera sabe que volverá a ser abierto una y otra vez hasta que por fin aprenda a leer. Y mientras no haya aprendido, la vida será para él un juego sin valor, compuesto de alegría y sufrimiento. En cambio, cuando finalmente empiece a comprender su lenguaje vivo, su espíritu abrirá los ojos y comenzará a respirar y a leer. Este es el primer paso en el camino de la separación del cadáver, pues el cuerpo no es otra cosa que un espíritu entumecido, se separa cuando el espíritu empieza a despertar, como el hielo se convierte en agua cuando ésta empieza a hervir. El libro del destino de cada hombre está lleno de sentido en la raíz, pero sus letras bailan y se confunden para aquellos que no se toman la molestia de leerlas tranquilamente, una detrás de otra y tal como están colocadas. Son los atolondrados, los codiciosos, los ambiciosos, los que fingen cumplir su deber, los envenenados por la ilusión de poder dar a su destino una forma distinta de la prescrita por la muerte en el libro. En cambio, aquel que ya no presta atención al acto de ojear, al ir y venir de las páginas, y no se alegra ni llora con ellas y se esfuerza por comprender una palabra tras otra como un lector atento, con la mente en tensión, verá pronto abrirse para él un libro del destino más elevado, hasta que tenga ante sí, como algo definitivo y sublime reservado a los elegidos, el libro rojo minio que encierra todos los secretos. Este es el único camino para escapar de la cárcel de la fatalidad, cualquier otro proceder es una agitación atormentada y vana en las fauces de la muerte. Los más pobres de la vida son los que han olvidado que existe una libertad fuera de la cárcel, como aquellas aves nacidas en una jaula, satisfechas ante el comedero lleno, que se han olvidado de volar. Para ellos no habrá nunca más una liberación. Nuestra esperanza es que el gran peregrino blanco que baja por el camino hacia el infinito consiga romper las ligaduras. Sin embargo, jamás podrán ver el libro rojo minio. Aquel para quien se abre, no deja, incluso en el sentido más elevado, ningún cadáver detrás de sí. Introduce un pedazo de tierra en lo espiritual y hace que se disuelva. De este modo contribuye a la gran obra de alquimia divina, transforma plomo en oro, transforma el infinito en eternidad. Escucha ahora el secreto del aliento espiritual. Está guardado en el libro rojo minio sólo para aquellos que son raíz o copa, las, ramas, no participan en él, porque si lo comprendieran, se secarían enseguida y caerían del tronco. También circula por ellas el gran aliento espiritual, porque cómo podría vivir sin él hasta el más pequeño de los seres, pero lo hace como un viento veloz y no se detiene. El aliento corporal es sólo su reflejo en el mundo exterior. Sin embargo, en nosotros tiene que ser continuo hasta que, convertido en resplandor, penetre en las mallas de la red corporal y se una con la gran luz. Como sucede esto, nadie puede enseñártelo, echa raíces en el ámbito de la sensibilidad más delicada. En el libro rojo minio se lee, aquí se halla oculta la llave de toda la magia. El cuerpo no es capaz de nada, el espíritu lo puede todo. Desecha todo lo que es cuerpo y cuando tu yo esté totalmente desnudo, empezará a respirar como espíritu puro. Unos empiezan de una manera, otros de otra, cada uno según la fe en que ha nacido. Unos, a través de una ardiente nostalgia del espíritu, otros a través de la perseverancia en el sentimiento de la certeza. Procedo del espíritu y sólo mi cuerpo de la tierra. Quien no profesa religión alguna, pero cree en la tradición, acompaña todo el trabajo de sus manos, aún el menor, con el pensamiento constante, lo hago con el único fin de que lo espiritual que hay en mí empiece a respirar conscientemente. Del mismo modo que el cuerpo, sin que tú conozcas el taller secreto de su trabajo, transforma el aire terrenal inspirado, así teje para ti el espíritu con su aliento, de manera incomprensible, una túnica de púrpura real, el manto de la perfección suprema. Poco a poco penetrará en todo tu cuerpo, en un sentido más profundo que el humano, y allí donde llegue su aliento, todos los miembros se renovarán para servir un propósito diferente del anterior. Entonces puedes dirigir la corriente de este aliento hacia donde te plazca. Puedes hacer fluir el Jordán cuesta arriba, como se dice en la Biblia. Puedes detener el corazón de tu cuerpo o acelerar o retrasar su ritmo y determinar así tú mismo el destino de tu cuerpo, el libro de la muerte ya no tiene en lo sucesivo ninguna validez para ti. Cada arte tiene su ley, cada nuevo rey, su cuño, cada misa, su rito, y todo lo que existe y crece, su curso particular. El primer miembro del nuevo cuerpo que has de despertar con ese aliento es la mano derecha. Dos son los sonidos que suenan primero cuando el aliento roza carne y sangre, son los sonidos de la creación, uno y Alteza uno es el fuego, ya es agua, el agua. No hay nada que no esté hecho de fuego y agua. Cuando el aliento toca el dedo índice, éste se queda rígido y semeja la letra uno. Calcina los huesos, como dice la tradición. Si el aliento cae sobre el pulgar, éste se queda rígido, se abre y forma con el índice la letra Alteza. Entonces, manan de tu mano corrientes de agua viva, como dice la tradición. Si muriera un hombre en este estado de renacimiento, su mano derecha no estaría sujeta a la corrupción. Si colocas la mano despierta contra tu cuello, él, agua viva, fluye por tu cuerpo. Si murieras en este estado, tu cuerpo entero sería incorruptible como el cadáver de un santo cristiano. Sin embargo, tienes que separarte de tu cadáver. Esto ocurre por medio del hervor del, agua, y éste por medio del, fuego, pues todo proceso, incluso el espiritual del renacimiento, debe tener su orden. Yo lo llevaré a cabo en ti antes de dejarte por esta vez. Oí a mi antepasado cerrar el libro. Se levantó y volvió a poner, como la primera vez, la mano sobre mi cuello como una escuadra. Me traspasó la sensación de que una corriente de agua helada bajaba por mi cuerpo hasta las plantas de los pies. Cuando la haga hervir, tu fiebre aumentará y perderás el conocimiento, dijo, por eso escucha, antes de que tu oído ensordezca, lo que te hago, te lo haces a ti mismo, porque yo soy tú y tú eres yo. Nadie más que yo podía hacerte lo que te hago, pero tú no podías hacértelo solo. Tengo que estar presente, pues sin mí eres solo medio, yo, de igual modo que yo soy solo medio, yo, sin ti. De esta manera se protege del abuso de los seres humanos el secreto de la consumación. Sentí que mi antepasado separaba lentamente el pulgar, entonces pasó deprisa y por tres veces el índice sobre mi cuello, de izquierda a derecha, como si quisiera cortarme la garganta. Me traspasó un sonido espantoso y estridente como una, uno, abrazándome la carne y los huesos. Tuve la sensación de que llamas vivas me quemaban el cuerpo. No lo olvides, soporta todo cuanto ocurra y todo cuanto hagas y sufras por la separación del cadáver. Oí de nuevo la voz de mi tatarabuelo Christopher, como surgida de la tierra. Entonces los últimos restos de mi conciencia ardieron en la llamarada de la fiebre. Gracias por ver el video.